¡Pam! 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 ¡Qué calor hace! ¡Oh, puto! ¡Hace calor! ¿Qué hay ese puto? ¡Hace calor! ¿Qué pasó? ¿Qué hace calor? ¡Ayuda! ¡Ni modo! ¡No! ¡Dame refrescación! A ver, Pepe habla. Hola, soy yo, Pepe. ¿Me oyes bien hoy o también? No, ¿sabes cuál es el problema? ¿Qué? ¿Cuál? Ok, ok, es que tú imagínate... Ay, no puede ser. Ok, tengo la nota que mis altavoces no son altavoces normales. Estos altavoces vienen incluidos como con una cosa que hace bajos. Entonces yo que sé, estoy escuchando música y te hacen los bajos y todo, ¿no? Sí. Pues... Yo normalmente la tengo desactivado. Pero últimamente no sé qué mierda le pasa que se volvió a activar y te escucho con bajos y es muy molesto. ¿Con bajos? Si ya tengo... pero si mi voz ya es grave. No, no, pero es que todo el puto rato, ¿verdad? Eh, hola, soy yo. Ay, se escucha horrible. Si no es el internet son los putos bajos. Pero desactiva eso. ¡No se puede! ¿Qué? ¿Tú crees que...? Yo lo odio. Si no crees que lo tendré activado porque se me antoja. Pero si no ha pasado nunca. Sí, bueno, porque antes lo tenía para que no estuviera así y por... ¿Por quién sabe quién me lo movió? Y ahora se escucha así. Es que, ¿sabes? O sea, se supone que tiene una opción que hace que si lo mueves a la derecha no suena, pero lo muevo a la derecha y suena, lo muevo a la izquierda y suena más fuerte, lo muevo... No se, no se, no se, se activaba. No entiendo, pero si no te había pasado nunca. Qué raro. ¿Por qué antes estaba puesta una forma en la que no pasaba? ¿Qué parte no entendiste de eso? Ya, ¿y por qué no está puesta de una manera en que no pasa? Es que no sé, ni idea. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Déjame tocarlo como para esta pujada. Venga, prueba de Lola. Hola. 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 Vale, tú hola, creo que no vale que estabas alejada. Lola. Bueno, yo sigo hablando para que regules altavozación. Dol, qué calor, me ahogo. Sóplame. Vale, sí, sigo hablando. Es que no sé qué decir, estoy dormido. Creo que ya está terminado el tema musical. Tengo que darle una revisada y masterizar. Está increíble, es una música increíble. Soy un bajo. Bom, 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 bom. No sé. Es que eso de que me digas con bajos no logro entenderlo. Me siento como... ¿Sigo hablando? Me siento como un tonto hablando sin parar. Aquí para que se hagan pruebas. Esto me recuerda a la radio. Y yo ni siquiera... Creo que ya. Creo que ya se activé. Creo que ya se activé el puto bajo asqueroso de mierda. Vale. Hola. 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 Vale. Creo que está bien. Aish. 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 Voy a decir... ¿Qué? Voy a abrir el Overwatch. Oh mira, acaban de liquear. ¿Qué foto y Harbingers van a ser jugables? No. ¿Ah, sí? ¿Lo va a ser Arlequino? Eh, mira. Escaramuch va a ser Dorothy. Lo va a ser Capitano. Probablemente Damsled. Probablemente Grato también. Marionette. Eso va a ser jugable. Arlequino va a ser jugable. Pulsineta. Probablemente. Pero es que como se parece ahí... No. Pierro y la señora se desconoce. Vale. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué? 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 ¿Ya hay algún Fatui jugable? Eh... Ah, sí. Nobile. Y Nobile. Sí, sí, bueno. Tiene tres nombres el cabrón. Tú, tú, dile lo que quieras. Tartalia, Child, Nobile. Sale igual. Ah. Esa es Tartalia también. Es que mira. Se supone que... Uno de esos... Es hijo de la gran puta, ¿no? Es que creo que uno... Es que todos los Fatui Harbingers tienen dos nombres. Se supone que uno es un nombre real. Creo que es Tartalia. Child es un nombre como Fatui Harbinger. Y Nobile es un nombre... Es un nombre dentro de los Fatui Har... O sea, cada Fatui Harbinger tiene dos, pero él tiene tres porque uno es real. Y los otros no. Ya. Sí. Cabuzón. Se supone que el nombre real de Arlequina cuál era, eh. Ay, lo había visto hace rato. Arlequino. Pero es que ya lo olvidé. Yo soy igual que Arlequino, eh. Ja, 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 ja. Deja de ver cuál es el nombre real de Arlequino. Gol. No, no. Aquí lo dice. Chinga su madre. Bueno, pero el punto es que tienen dos nombres. Pero sí, cualquiera de las cosas que le digas al igual es su nombre. Lol. Ya ves, ya ves. Qué gracioso. A ver, no. ¿No estás en Overwatch? No, porque no sé por qué te metiste tan rápido. Eso normalmente no pasa. Ya. Ya. Todos mis problemas se acabaron con el nuevo OBS. ¿Tú sabes lo rápido que se me abre el OBS? O sea. Ya. Un Word tarda más. Tarda más en abrirse un Word. Dios mío. A ver, Carl, lo preparo todo en cinco minutos. Es que eso ralentizaba el ordenador horriblemente. A ver, ya listo, ya dale. Lol, tengo calor. Lobby, ayúdame. Dale, Pepe. Ay, en la beta de Overwatch 2 le hicieron un cambio a Mercy y ahora sabes la habilidad en la que vuelas a otros compañeros. Sí. Esa habilidad ya la puedes usar dos veces en un periodo muy corto de tiempo. O sea, básicamente que es un super buff, básicamente. Lol, es como Reaper que... Uy, Reaper, como Reinhard, que le ha soltado dos hostias. Sí. Ah, y qué te iba a decir. Ahora también le hicieron un cambio a Moira. ¿Sabes su bola esa de daño morada? Sí. Ahora ya no hace daño, pero espérame. Lo que hace es que los enemigos que son infectados por la bola esa van a su... El daño que hacen se va a reducir en un 75%. Está súper OP porque, o sea, tú me notas una ulti de Reaper, una ulti de Reaper te mata, ¿no? Pues si lo atacas con la bolita esta de Moira literal no te mata. O sea, no te mata porque su daño se reduce en un 75%. Joder, qué guay. He estado pelo de Moira, eh. Ya, demasiados cambios. Lol. Claro. Yo prefiero que hagan personajes nuevos y les ponen otras habilidades. Pero hasta que hagan un nuevo personaje y la Queen... Ya, claro, pero no toques los que hay. O sea, hay gente que es especialista en un personaje y le has jodido. Mmm. ¿Sabes? Ya no soy Main Moira, pero siendo Main Moira, imagínate... ¿Sabes? Mmm. La puede ser práctica de combate. Ah, bueno, ya no. Olvídalo. Imagínate... The Joke. ¿Sabes? Ni modo. O sea, imagínate la broma. Menuda broma. Menuda broma. Y chingue en su madre. Vamos a jugar, Merci. Merci. Yo creo que voy a jugar con Reinhardt. Voy a calentar un poco... Ajá. ...hasta pasarme a mi simetrón. ¿A Prín? Pepe Prín, simetrón. El funde tanques. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué nombre? Sí. Pepe Prín, simetrón. El funde tanques. No, Pepe Prín, simetrón. El funde tanques. Pepe Prín, simetrón. Pepe Prín, simetrón. Pepe Prín, simetrón. Pepe Prín, simetrón. ¡Ah! ¡Guau! Y hizo la combinación a la velocidad de la luz. LOL. ¿Viste? ¿Viste? ¡Incredible! Todavía te está cargando el juego porque ha iniciado la partida. Mmm... Ya. No. No. ¿Qué pasa? ¿Viste los lags o qué? No, Pepe. Y está diciendo que te carga bien rápido todo. No, estoy invisible. Estoy avanzando y estoy invisible. Pues no lo sé. Pepe Watch a veces hace tonterías. O sea, no veo nada. O sea, no veo nada. Voy a utilizar esto a ver qué pasa. Me voy a morir. Pero es que no veo mi personaje. No veo ningún personaje. Pepe, ven. Que no veo. Que no veo. Que no veo. Los personajes son invisibles todos. Ya. Mi historia aún no ha acabado. No veo nada. No veo nada. Es un bugazo. No veo nada. Uf. O sea, no veo nada. Nada. Ni un solo personaje. O sea, voy completamente a ciegas. Vaya puta mierda. Bueno, pues nada. Algo tenía que joderse, claro. Cómo no. Ya. Típico. Típico. Eso creo que es un bastión. A deducir por... Ahora veo los muñecos. Ya, ya, ya los veo. Milagro. Vale, pero he muerto. Demasiado tarde. Hola, dice Norby. No sea tarde. Hola puta. Vaya mierda. Arlequino. Arlequino. Ya te digo. Creo que ya tengo terminada la siguiente de música. The knife. Bueno, si no. No creo que se pronuncie así. Pero el nombre es real. Arlequino. Bueno, por lo menos el otro nombre que tiene es The knife. Es con K. K. N. A. B. E. Knife. Como si pronuncieras knife. No supongo. No sé. Me imagino. Hay una trampa de Junkrat ahí. No sé si la viste. Hay una trampa de Junkrat. Justo ahí, eh. Una trampa de Junkrat. Ya. Una trampa de Junkrat. Ya. Se sube al cien por cien. La memoria. ¿Y eso en qué afecta? Es que ya no tiene memoria. No puede hacer nada, ¿no? No puede ver ni un vídeo. ¿Cómo? No sé. No sé. Si puedo girar más lenta a la computadora. No huyas, hijo de puta. Me atacan desde atrás. Me atacan desde atrás. Me atacan desde atrás. Me atacan. Me atacan. Puto canso. De verdad no pude. Es que es increíble. Esta partida es asco, eh. Disco LSSD. Hostia. Se pone lento todo. A ver qué mierda lo sube. Esto me estreso mucho. Lo formete. Y na. Joder, Norby. Tú y tus problemas con los ordenadores. Ya, sí. Vaya asco de... Vaya asco de partida de esto, ¿no? Oye, mañana. O sea, pues sí. Mañana hubiera un desayuno con mi abuelita. Bueno, con mis tíos. ¿Qué mañana vas a desayunar? ¿Qué vas a desayunar con tus tíos y abuelos? Eh... Con mi abuela. O sea, de parte... Baja de mi familia a matar la base. ¿Pero a desayunar? Sí. ¿Pero eso qué quiere decir? Pero... Pero sales... ¿Qué crees que desayunar quiere decir? Sales de casa. Sí, milagro, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿No duermes hoy? ¿Cómo? ¿Pero a qué hora es eso? A las ocho. ¿A las ocho? ¿Cómo? Pero... ¿Tú qué crees que significa desayuno? ¿Pero a ver quién coño queda? ¿Quién coño queda para desayunar? En vacaciones. O sea, un vacaciones o... O sea, quedas para... Tomarte el aperitivo de las doce. Para comer. Para... Por la tarde. Para cenar. ¿Pero para desayunar? No me imagino a la gente quedando para desayunar. No fue la que lo organizó, ¿ok? Pero es muy raro, ¿no? No. Si siempre se organizan para ir a desayunar, ¿que allá no lo hacen? ¿El qué? ¿Cómo? ¿Quedar para desayunar? ¿Aquí? ¿No se organiza para desayunar? No, nunca. A no ser que... Aquí nunca. Eso no existe. A no ser que... Yo qué sé. Vaya, vayas a entrar con tu compañero de trabajo a las diez y quedes a las nueve para hablar temas personales, por ejemplo. ¿Pero quedar para desayunar? O sea, ¿qué pasa? ¿Sólo madrugáis? No. No. Es cualquier cosa. Es claro, es claro. Es que no lo veo nunca. Por eso me he quedado loco. No, tú qué. No, tú qué. No, tú qué. No, tú qué. No, te quedas para desayunar. ¿Cómo? Falleció mi abuela ayer, dice. Vaya, por Dios. Bueno, estaba fatal, ¿no? Era... Joder, mierda. ¡Es que hay algo así! Fionó... es el caso también equivoco se murió la abuela de norví bueno estaba estaba ya era una evidencia no era ni un milagro salvaba la salvada ya la pobre no me ha salido bien no lo que pasa que fue fue corto de reflejos ahí vi que y no salió del alta la otra sangró un poco hoy voy mal médico a verla cómo está y si hay alta o no no me gusta no le pillé nada muy mal ahí lo he hecho mal os asesinaron a todos ya no si este equipo es muy joputa no sé cómo no 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 por otro qué coño hay ahí nada nos tienen nos tienen jodidos voy a intentar una locura nada y me arrolla ni ni puedo utilizar la última no sé si seguir reingendeando vamos a perder por reingendear tendría que cambiar no vamos a perder con que a nuestro luceme y se suicidan con vosotros no no es bueno i guess no 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 Dios, Dios Les encuentro, claro Ojo, que tienen un 99 Ojo, si yo tengo dos de esos ¿Cómo tienes dos de esos? Dos de 99 Ojo, que más tienen un 99 Ahí va, mierda Voy a liarla, voy a intentar liarla Suicidándome Le he hecho el idiota Y eso va a perjudicar a mi equipo Bueno 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 Ah, hostia, hostia, pues ha venido bien Le se ha atrasado, le se ha atrasado Ha salido bien el suicidio Llega a haber algo más de tiempo y juego al equipo Sí Pero ha servido Era justo al final, estaba contra todos Era una locura, pero les he frenado atrás ¿Te encuentro muy gracioso? Claro, siempre ¿Ubicas la chamarra que lleva Jaylan? La blanca que tiene en su sombra Sí, 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 sí Que tiene una carita detrás ¿Sí lo ubicas? Sí Ok, resulta que no es de Jaylan Resulta que se la robó un Fatui Harbingers Que se supone que eso era un regalo Era un frigo de regalo para la Saritza, ¿sabes? La, 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 la La diosa de los Fatui Harbingers Era un regalo para la Saritza Y la Jaylan se lo robó A la Rey se lo robó Se la robó al Fatui Se la robó a pantalones Se llamaba ese Fatui Que ladrona Se la robó Y luego tuvo la audacia de cambiarle el diseño Qué graciosa es la Jaylan La Jaylan No, hostia, la que lia ahora mismo Jaylan Nos he arrasado a todos Sí, así es la Jaylan, me encanta Se la robó a Fatui Harbingers Y se supone que era un regalo para la Saritza Mira qué hijoputa, qué chulo el El Lucia se iba a caer, ¿no lo viste? No estaba mirando y se iba a caer No, pero estaba dando vueltas ahí alrededor Probando Por eso, o sea, no hubiera dado la vuelta Si no se hubiera caído por no estar viendo No mames No No te cures Wow Te acaban de sabotear Mierda, qué hijos de puta ¿El qué? Te iba a curar, pero la meí No me dejó porque puso un muro Por eso dije Te acaban de sabotear Me ha salido mal Me ha salido mal porque Con la ulti creí Que había tirado al suelo A la Orisa Pero no Se quedó de pie Y me jodió vivo Si no, me hago una matanza ahí Lo hubiera matado todo Hay alguien por detrás Mira A la mierda Tu torreta Hostia, es que me va a matar Hijo puta Puto torreta Si Nada Gracias Paso de ese torreta Que va a salir por aquí O sea, hostias Ahora ¿Dónde está ese hijoputa? ¿Cuál de torres? ¿El torre? No había manera No, va Sin escudo Espérate que esto no me gusta ahora Estoy sin escudo Estoy sin escudo A ver si me sale lo de antes Que fue épico Hostias No me jodas No Casi me caigo Estoy un idiota No Joder puta Ahí va Me salió mal eso No, otra vez No Estás saliendo No Joder puta Hostia Ganamos Hostia Pintábamos mal al principio Sí Pero ya no GG Putas LOL ¿Por qué sales ahí enterrada? Porque es la que tengo puesta LOL Yo lo tengo al azar Me gusta que me sorprenda Me gusta que me sorprenda Dice Claro Dice Qué gracioso es el Pepe Sí Claro Qué gracioso es el Pepe Afirmativo La gran love bump Ah, señora Sansón Se pide un deseo Vale Muy bien Quedar para desayunar ¿Qué mierda? ¿Qué mierda está diciendo el chat? I love you Gamzee That's not my daughter Ja, ja, ja Yo, de verdad Lo de mi hermana Era tremendo O sea Claro, porque tú tienes amigos, ¿no? Que todavía no han conocido a tu hermana Y cuando conocen a tu hermana Todos Todos Joder, qué guapa es tu hermana ¿Sabes? Me encanta Es increíble Es increíble No tengo palabras Porque ya salió guapa y yo feo No, es mentira Yo no he salido feo No sé Yo no he salido feo Es mentira Ando haciendo mierda en el CMD Para reparar a ver si se arregla Joder, pobre Norby ¿Qué decías? ¿Mentira qué? Yo nunca dije mentira No, que te dijo que no Que no, que es mentira lo que he dicho Y tú lo has dicho Y yo dije Ja, ja, ja Pepe me está tratando de engañar a mí Tratando de engañar con qué ¿Qué pasa? ¿Soy feo? Ah, no Me dijiste al inicio Soy feo Y luego lo dijiste No es cierto Ah, vale, es verdad Es verdad Pendejo Añito, recuerde lo que dijiste Yo ni feo ni guapo Soy atractivo Es un bloque de carbón ¿Que soy un qué? Nada de broma Un bloque Que un imán, ¿no? Sí, ¿qué? Hostia, nunca le había pegado hasta a Diana Y eso Quiero tirar darditos ¿Y eso? Ay, déjame en silencio Ya me enjoco Ya me enjoco Hostia Hola, Pepe Estoy aquí, estoy aquí Ah, pensé que has desaparecido No, de vez en cuando me cacho Un poco Lo... Y dice Lo... 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 Lo quiere que me calle ni un segundo No Habla Entretenes Lo... Ya Para eso me quieres Soy un puro entretenimiento Hostia, hijo de puta Estoy en una pelea horrible Mejor retrocedo Hostias, me han matado Solo me quiere como puro entretenimiento Hostia, entretenimiento Hostia, lo que faltaba Ahora me llamo entretenimiento Hostia, titi, titi Todos con vanitas Sobre todo a veces quedas dormidas Uf, es imposible Oye, hoy avanzado No, hoy avanzado Cuatro o cinco minutos Ah, no, ya termino un capítulo ¿Qué coño? Es que no Paso de diez minutos Como mucho Como mucho Ya Además hoy no he podido hacer mucho Porque tenía un sueño Ya Pobrecito Pim, Pim Hostias, estoy jodido aquí Demasiada gente Normalmente me gusta hacer la recomendación De no suicidarte Ya, es que hay que intentar Ya Pues no, estoy un poco ¿Vas a traer? Descolocado con este hombre ¿A mí son los muertos? ¿Papú, Gustavo? Pues que yo te pongo la medalla de tiempo Lo objetivo Esto no tiene sentido Para ver si esto funciona Se están jodiendo vivos Pobrecito, jódete hijo de puta ¿Qué voluntán y qué pollas? ¿Puedo ver? Oh, sí Vamos Se han medio escapado todos Vamos a ver si les engaño Ay, me entró una Una pestaña al ojo No, 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 no No me salió bien No estaba el equipo Estaba yo solo, ¿verdad? No, yo estaba contigo Pero bueno Joder, ¿y por qué no aprovechó la gente Que me metí como bastión ahí? No sé Pero me entró algo al ojo Ay, no Me entró la pestaña al ojo No, me duele No me gustó Hostia, mierda Hostia, mierda Vamos, ¿dónde está el equipo? Justin, hi Ahí va Vamos a meterles miedo ¡Hijo de puta! Toma ya Me salió bien Pero me mató el puto soldado Gente, aprovechar lo que he hecho Aproveché Puto soldado con la ulti Me hice unas cuantas kills Y el equipo no va a aprovechar eso Claro Aprovechad eso Aprovechad eso Gente, aprovechad eso No Aprovechad la bastionada que he hecho ¿Por qué oigo? Taca, 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 taca Como si me estuvieran dando al lado No me jodas Equipo de mierda ¿Qué equipo más inútil, coño? O sea, ¿en serio? Un puto soldado Ha impedido que cogiéramos el punto Un solo soldado Sí, este Sí, este Exactamente este Joder Lo he hecho de puta madre Con el bastion pegado Teníamos un equipo inútil Que era incapaz de contrarrestar ese bastion Pfff, mira, nos ha matado Nos ha matado todos Un puto bastion Qué asco de gente Mira que lo he hecho de puta madre Joder, pandilla de idiotas Oye, ¿ya actualizaste tu Genshin? No, no, no Te lo dije desde ayer Pues no me enteré Te lo digo tres veces ¿Y por qué no me enteré? ¿En qué momento me lo dijiste? Te lo dije cuando te estaba hablando De los fotos y Carmen Ya Ah, no me enteré Estaría en un momento de apuro No, nada más actualízalo Es gorda, ¿eh? Ya me imagino, sí, sí ¿Por qué lloras? Toma, te doy un pañuelito Qué asco Me había partido anterior Cuando acierto con el cambio Y voy ahí con bastion a tope Voy Y el equipo se deja matar Entero Por un soldado Ya ves, ya ves Ya ves Cosas que pasan Cosas que suceden Pandilla de idiotas Yo todavía tengo algo en el ojo No, Lodi, no Estoy cegada Recupera tu ojito Estoy cegada El Norby le pasa siempre algo raro Con los discos duros Se le jodieron dos, ahora Ahora se vino Claro que no, hostia Sí, pues, Norby ¿Estás segura que lo compres? Es cospirata No lo sé Lo del Norby son cosas incomprensibles Sigue igual Me encanta mi nueva foto de Discord Es hermoso admirarla Es muy admirable Muy estética Muy bella Muy divina Muy increíble Oh, sí Y me gusta la de Pepe ¿Cómo? ¿Qué? 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 Te estoy haciendo bullying ¿Por qué? ¿Cuánta maldad? ¿Qué putada? Se ha escapado el gordo Pepe, tienes un sigma al lado Ya Se defiende, ¿eh? Se defiende el hijo de puta ¡Me han echado fuera! ¡Me han echado fuera! ¡Mis que hijos de puta! Tenía... Lo tenía muerto ya, ¿eh? Lo tenía matado Pero me ha empujado el Lucio No lo he podido matar Serán cabrones Oh, side down Esto es mal No, no, me han echado aquí Por favor Lo vi Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar No, no Oh, es esto Que te queda Fuera de aquí Fuera de aquí Hostias No, pero no sé Que puse un poco ¿Hay qué? Cuando te los equipos Un poco imbécil Creo que te está jodiendo Esta mierda ¿Y qué? A tomar por culo Dice Lo vi que ha pasado ahora ¿Está jodiendo? Estoy comprando cosas No tiene buena pinta eso No olvida, ¿verdad? ¡Ve, pa, no! No queda aquí Cuídate Bueno, voy a recurrir A Pharah A ver qué ocurre A ver si es posible Hacer algo Vaya partida Lo apagué y me acosté Dice Norby Ya ¿Ves? Norby nos está enseñando Una gran valiosa Lección de vida Si algo te puede usar Mándala a la mierda Y mi chiste Se fue a la mierda ¿Por qué se fue a la mierda? Ya, bueno Es que estaba pensando Que no puedo yo hacer eso De mandar las cosas A la mierda Joder, macho De verdad No se puede hacer nada En esta partida He intentado tres personajes Ya No pruebo los Sigma Es que Te lo juro Voy a probar un Sigma Se pone al 100 Con cualquier movimiento Y dos pestañas abiertas En el navegador O sea, con dos pestañas Se pone al 100 Pero al 100 No entiendo El disco duro ¿Cómo se va a poner Nací en el disco duro? Si eso solo tiene capacidad No tiene mucho sentido Lo leí un güey en chat Diciéndome que le voy a dar a Mercy Pero no, no es para que eso Pero no le voy a dar a Mercy Si me lo voy a dar a Mercy A ver que se ha creído A ver que se ha creído No, no, chinga tu madre Hostia, hay uno y medio muerto No Yo me estoy peleando con el rojo Por lo menos le estoy contrarrestando Joder, macho Toma ya Jodete, hijo de puta What the fuck Estoy jodido Hostia, estoy jodido Nada, muerto yo ya Que soy el único que estaba aguantando Pues perdemos Joder, que asco de partida Le estoy hablando A ver En Administrador de Tareas ¿Ves el disco su porcentaje? En Administrador de Tareas Sí Sí, pero es Pero a ver, Norby No creo que sea el disco duro Será la memoria Como te dijo Loponpa al principio Tarjeta gráfica Te estará fallando la tarjeta gráfica A lo mejor ¿Sabes? La memoria RAM Lo que te pasará será la memoria RAM Le estoy hablando al técnico Y no sabe por qué pasa eso Buen técnico Buen técnico Buen técnico Yo quisiera hablar Como ese técnico Yo creo que se jodió el disco De algún modo No sé Es el local C Anormal Como que el local Norby, tú a veces no te explicas bien Probablemente por eso el técnico ¿En serio? ¿Me he llevado un oro? ¿Con cuatro eliminaciones de mierda? ¿Ese era el ritmo de la partida anterior? Lo vi Lo intenté todo Lo intenté todo Y fue algo mejor con Sigma Pero aún así Perdóname No he sido capaz De liderar Y llevar a mi equipo A la victoria Perdóname Sé que te he decepcionado Defraudado Pero vuelve a confiar en mí La práctica No lo volveré a hacer Dale a práctica No sé Dale a práctica Dale a práctica Pero ¿Cómo le doy? ¡Qué idiota! No quiere que me diga Práctica Me ha ido explorador de partidas Mierda ¿Dónde está tu vieja instalado? Eso Mierda Te metiste a práctica Cuando encontró partidas No quieres que me diga práctica Pero si es que no da tiempo Se me ha filtrado un leaky Un leak ¿Qué? No sé hablar Se me ha filtrado un leak ¿Un leak? Un leaky Joder Cuando se filtra lo de Henshin ¿Cómo se llama? Que se me ha olvidado ¿Licks? Pues eso Se me ha liqueado algo Un leaks ¿Qué se te liqueó? Eso Que pues se me ha liqueado una cosa ¿Qué? Van a meter Un personaje en Overwatch Idéntico a Arlequino No me crees 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 Me cago en todo lo que existe ¿Qué? ¿En todo lo que yo dije? Me cago en todo lo que existe Ah, te entendí en todo lo que dijiste Ya me iba a llorar Iba a llorar No No, hombre ¿Cómo voy a hacer eso? Aunque un día que te llamé Que te llamé un día Perra Perro ¿En serio? Zorra Zorro ¿Te llamé ¿Te llamé zorra? Creo que sí Estaba con Sombra O puta O algo así, ¿no? No Oye, oye, oye Ese Ese Macri Tiene muy buena puntería Ya Demasiada para ser verdad Quizá No A ver, no me gusta Necesito curarme Necesito curarme Vale Oye La morir Joder Uy, qué día Oye, o el día Estoy jodido No Bueno, chao Pero eso es que no tienes espacio En el En el disco duro O como Yo que sé Yo paso de entenderlo Lo de Norby Porque con las explicaciones Que da No Pues nada Hoy no es cierto Con los personajes Hostia, está Es un día difícil Nos vamos a dar la vuelta En la siguiente partida, ¿vale? ¡Pero qué día! Y así coges y pones la esta Pones el modo El modo explorador El modo explorador El modo explorador Dice El modo explorador de partidas Bueno ¿Por qué no te mueres? ¡Oh, my God! No, Pepe ¿Casi te comes eso, no? Sí, bueno Me he quedado aquí protegido Yo me gastaré Y comeré algo Y a tomar por culo Por culo No sé escribir Voy a comer El chiao Parece Norby Que está Cabreado Cabreado Debe a comer Por lo menos Come tranquilo ¿Qué come Norby? Norby Norbadas Lo preguntas Como si fuera un animal, ¿no? Oye, ¿qué come este animal ¿Qué come? ¿Qué come la cigüeña que come? Que, por cierto La cigüeña que come Ahora que me lo pregunto ¿Qué comerá? ¿Qué comerá? Pescado, no, no Porque suele estar en la ciudad No sé Ni idea ¿Ves? Pues eso ¿Qué come Norby? Los Norby's que comen ¿Qué comen Norby's? Joder Vale Bueno, voy a intentar esta barbaridad Ahora todos somos soldados Wow Mierda Mierdas Ya te veo yo venir, puta ¡Hostias! Mierda, no tenía el botón derecho Ahora sí Toma ya, gilipollas Imbécil ¡Hostia! Puto Macri Me estaba esperando No, he tenido un enfrentamiento Con la Ash Que La he destruido a la vida Pero luego no me esperaba Al otro, hijoputa Mierda Mierda ¡No! Voy, voy, voy ¡Viste mi descapes! ¡Dios mío! Yo me voy a meter aquí No hay nada que hacer Es que no hay nada que hacer ¿Qué partidas más difíciles hoy, no? Le vamos a dar la vuelta La siguiente partida me salgo Y Y Y enganchas tú Porque yo lo entiendo O sea, es que dicen ¡Hostia! ¡El gran Pepe Prince jugando a Overwatch! Y entonces todos solicitan partida A los mejores del mundo Para enfrentarse con nosotros Entonces las pasamos putas El nivel de Oye, déjame te cuento mi plan para Arlequino Espérate Mi plan para Arlequino Es impresionante Pero plan para Arlequino Pero si poder Pasar un año hasta que salga Es a lo que voy Es a lo que voy Mira, recuerdas que yo tengo Una cuenta secundaria de Play Pero más que nada la uso Más que nada para compartir con Paya Pero bueno El punto es que tengo yo Una cuenta secundaria de Genshin Porque pues Sí, ¿no? Entonces te imagínate Que esta cuenta Es una mina de protógemas Porque no ha explorado Ni siquiera a Liyue Entonces Significa muchos protógemas Para Arlequino Y todo lo que yo voy a proceder A hacer en esa cuenta Es reunir protógemas Esa cuenta No se va a gastar protógemas En ningún otro personaje Porque de hecho me salió Que chine en esa cuenta Entonces Como ya tengo en 5 estrellas Pues todo va a estar bien ¿No? Entonces lo que va a pasar Es que yo no voy a estar Ni Yo no voy a estar Protógemas para ningún personaje Y los voy a ahorrar Por lo que Por lo que resta Hasta que salga Arlequino Y cuando salga Arlequino Va a ser una tirada De protógemas masiva Por constelaciones de Arlequino Tú puedes estar listo Pero como consigues Protógemas Si no juegas Pero si voy a jugar Hostia Esa cuenta Nada más Lo único que hago Lo único que voy a hacer Es conectarlo Para misiones diarias Y eventos Y las historias Me las voy a saltar ¿Sabes? Es una cuenta Que va a estar ahí Nada más Para protógemas Y ya No es la cuenta principal ¿Sabes? No entiendo Dios mío Pero me deja un poco loco No voy De todas maneras Esa cuenta Necesito hacer algo ¿Sabes? Nada más la tengo ahí de adorno Pobrecita Que sirva para algo Esa cuenta Nada más la tengo ahí de adorno Pobrecita Digo Dime que no le vas a dar uso A una cuenta así ¿Eh? Ya Ya Claro Necesita un uso La pobre Ya Ya Yo no sé Si vas a tener tanto tiempo Bueno ahora sí Pero No 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 Pero esa cuenta Nada más estoy Como voy a meter Para misiones diarias ¿Qué tanto tardas En hacer misiones diarias ¿Eh? ¿Eh? Yo Yo algo más ¿Qué dices? Eh Que por si Que nos quedamos juntos Y nos O sea Vamos Que nos Es imposible Es imposible Es imposible Imposible Pero si acaban de ganar El objetivo Maybe Es imposible Maybe 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 Ay este se va a morir Se va a quedar sin ulti No 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 Mierda Imposible 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 En got we trust Lo dijiste en alemán En got we trust Ah sí Got ¿Cómo es en inglés? sentíos me van a matar furia los voy a mandar a todos a la mierda todos hasta que muera claro como no es hacen mucho daño de cada tiene un hans o un sea tienen tres putas máquinas de matar estos hijos putas de tres putas máquinas de matar que son los tres terribles los tres terribles no sólo les falta soldado se tienen a macri a hans o ya al hermano eso es bestial vale me echo algo con el mono importante hostia me echo un cuádruple dios es posible es posible es posible es posible es posible es posible ganar este juego es imposible que nos juntemos y ataquemos juntos a me está preguntando si no me gusta a ver cállate que lo que voy a decir es bestial no te rías casi no me río es imposible to be happy que bueno me encanta me encanta es posible es imposible imposible to be happy ¿Qué hago aquí solo? Yo que sé Soy un mono solo Vendrá gente Y me chingarán Es imposible el tuyo Hostia, demasiada gente Ha sido bueno, ¿eh? Me quedo quieta un segundo Para ver algo Y me chingan la puta Aquí tengo que cambiar Tengo que ponerme otra cosa aquí ¿Qué me puedo poner aquí? ¿No te crees que te puede salvar de todos tus pecados, eh? ¿Eh? Otro personaje, el anterior el mono estaba bien ¿Pero aquí qué me puedo poner? Pecador Una diva Necesito inspiración, aquí no voy a hacer mucho Pecador, pecador, pecador Sombrano soy bueno Pecador, 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 pecador Y un cabez con una tracer No te creas nada Es muy mala idea una tracer A ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Solo es un perrito ¿Qué podemos hacer? Te falta la cara Hay demasiada gente ahí Creo que, creo que Te he tenido la intuición de una phara Voy a dejar Voy a dejar levantar y me cojo una phara Uy, esta, esta muere ¡No! Ahora sí, murió Eso es lo que me hace Intentarlo, pero me voy a coger ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No, mierda! ¡No tengo a ver! No tengo a ver, me voy a coger una phara A ver si... ...contrarresto Por estarte a un antropi ¡Es imposible to be happy! 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 ¡Dirán! ¿Qué es este loco? El tío ya ni habla diciendo Ah, es un loco Le ha dejado afectado lo de ¡Es imposible to be happy! ¡No sabía! No sabía esa realidad Y se ha quedado hecho polvo ¡Ah! ¡Hostia! ¡Cómo están chingando la madre! Bueno, esperado, estoy yo en activo ¡Yiii! Y tú es imposible Y tú es imposible ¡Qué putada me está ya que os sacó la phara antes! Ah, error de cálculo Vamos a salirnos y haces tu partida Ok Nuestra suerte cambiará Ok Sale primido el pavo ese ¡Pobrecito! Nunca había oído esa tremenda realidad ¡Cuéntate, ¿no? O sea, tú eres un niño y te dicen Mira, la felicidad es imposible ¡Oh, hombre! Olvídate ¡No le jodes la vida, claro! ¡No le meta así por un niño! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Falta y si fueran niños. ¿Qué es lo primero que has dicho antes del niño? Falta y si fuera un niño. Salte, salte. Vamos a salirnos. Salte y tú eres el líder de la partida. Vamos a arreglar esto. A ver, puto. Invítame. A mí una invitación chida. A ver, puto. A mí una invitación que no olvide nunca. ¿Ya le hice? Me voy a cambiar la bandera coreana porque veo que no surte efecto. Dice. No quieres que sea coreano. ¿Qué puedo hacer ahora? Si no quieres que sea coreano, ¿qué puedo hacer? Ay, mira. Voy a hacer algo para que me comas. ¿Qué? Soy un heladito. Soy un heladito. Lola. Dios mío, Pepe. Eres un niño pequeño. Soy un heladito. Come, come. Eres un niño pequeño. Me ha salido la ardilla. Bueno, voy a jugar con la ardilla. ¿No puedo hacer una ardilla? Me ha salido, no sé. Es un heladito. Un heladito para refrescarse, para la sed, para el hambre. Ah, me compró taquitos y que me los puedo ir a servir en cualquier momento. Mmm, deliciosos taquitos. Ah, what the fuck. Acaba de pasar la moto más ruidosa que jamás he oído. Algo he oído. He oído un temblor y todo. Era la puta moto. What the fuck. What the fuck, señor. Lo más increíble es cuando ese gato ronronea. O sea... Ahorita no está. Voy a hacer una bestialidad. Voy a hacer una bestialidad. ¿Buenas cantidades de ronronea a mi gato? ¿Qué dice? A ver, voy a saludar a este tío. Hi, people. Hi, people. Oh, my God. Oh, my God, dice. ¿Qué ha dicho? I'm fine, thanks. I'm fine. Se salió, se salió de nuevo el chat después de escuchar tu voz. ¿Por qué? Hostia, se quedó impresionado. Dijo, hostia, no puedo jugar con esa voz que me desconcentra. ¿Se ha salido el chat de voz? Se salió, sí. ¿Pero por qué he dicho mal el inglés? No, no sé. Está loco. Qué raro, ¿no? Y ahorita después de esta parte me serviré mis taquitos. Deliciosos taquitos. Deliciosos taquitos mexicanos. Ñam, ñam. Tienes un problema con mis putos tacos. Puto. Tienes un problema con mis taquitos. Bueno, me voy a pasar al bastión porque ya me estoy cansando de que no haya manera. O sea que ya no me oye, ¿no? No, ya no. ¿Es agradable mi voz o qué? Yo qué sé. Están acostumbrados. Hay niños y dirán, hostia, un macho. Me voy. Macho, dice. A ver, me encantaba la foto de Arlequinosa. Ay, que sim soy ayuda. Lol. Yo creo que ha sido un duelo de leones. ¿Ah, qué? Y se acojonaron. No entiendo de qué mierda estás hablando. Pues el león más fuerte es el dueño de la manada. ¿Qué tiene que ver con Arlequino? Con Arlequino, no. Con lo de las voces del idiota que se ha quitado. Ah, y yo. ¿Qué rayos tiene que ver? Mierda. Para, déjame que te jure. Ya, ya. Ya te veía yo venir, pero da igual, porque yo tengo mi Torjón. Y ya os podéis hacer ilusiones si queréis, pero lo lleváis crudo. A ver, me voy de aquí porque me tengo que ir, pero ahora vuelvo. ¿Qué? Rí para arriba, rí para arriba, rí para arriba. Rí para arriba, pero como de arriba. Arriba, literal, arriba. Ya, ya, ya lo he visto. Ya, ya se movió. Bueno. Rí para otra vez arriba. Rí para arriba, rí para arriba, rí para arriba. Rí para arriba, rí para arriba. Ah, pero sí, mi cuenta secundaria va a ser dedicado a Arlequino. Pero es que ¿sabes lo que quiero hacer? Conseguir un chingo de protogemas, pero así de que un chingo para conseguir todas las constelaciones de Arlequino. Bueno, digo, para algo voy a ahorrar. No estaría chido, estaría chido tirar tantas protogemas, ¿sabes? Digo, no me vas a decir que no estaría chido tirar un chingo de protogemas. Digo, ¿verdad? Es que sí, sí Entonces por eso también la quiero hacer Digo, la satisfacción de tirar un chingo de protogemas Why not? Y luego, bueno, mi falta principal Pues va a ser la típica de siempre Y esto es en la que nunca gastaré nada En esta creo que solo tengo tres Tres personajes, cinco estrellas Tengo a Yaka, a Quechín y a Albedo y ya Pero porque me salieron por accidente En esa cuenta ¿O voy ya por él? ¿Y juegas en mi cuenta? Lo, es ella Y no ¿Cómo que es ella? ¿Es una chica? Siempre fue una chica Ah, yo creo que era un chico Con forma de chica O sea que era No, 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 no Parece chico, pero es chica Sí, entiendo, sí, entiendo Vale, vale, ya entiendo, ya decía Entonces entiendo al máximo Tú sí, pero Es que, perfecto, entiendes, entiendes Yo tengo una debilidad contra ese tipo de cosas No, todo, momoe, perdón Ya, sí Entiendo, entiendo Pero no, no, nada Nada de qué hacer, nada de qué hacer Yo ya acepté mi realidad Ya, pero no ¿Qué? A ver, vente No sé No sé, es que no sé Es que no sabes qué Nada Por cierto, uno de nuestro equipo dejó el juego Bueno, quizá venga bien mejor Se llamó Vinny the Body Vinny the Body ¿Crees que sea mejor? Puede, no No, con ese nombre no Joder, macho Escapé con uno de vida Increíble Con uno de vida ¿Cuál uno de vida? Que yo tenía uno de vida Y escapé LOL Sí LOL dice I wanna dance and sing All the things Not my thing And then I'm a the king Se me olvida a veces que May es China ¿Qué? May es China ¿Qué May? Ah, May, nuestra May de... May de Wachos China Y a veces le voy a hablar mandarín Y digo, ah, sí Sí, es cierto Oh my gosh Me está tocando una fara Ayuda Claro, porque como buena china Es una mandarina ¿Todos los chinos son mandarines? No sé No sé No sé No juegas No me gusta eso Ah, bueno Guay Hostia, que gilipollas Creo que... ¡Pero que hay un puto nano! Ya, se me ha salvado Lo que pasa es que creo que me he matado a tres Puede que me haya hecho la destacada de la partida Si no ha habido alguna mejor partida... Hostia, cuida el bastión Lo maté el bastión Soy un crack Qué gran bastión Qué gran torneo soy Uf Hostia, han caído en la trampa, macho Puta, que te veo sin intenciones, hijo puta Vale Hostia, sé que matarle No jodas No jodas No jodas Puto Ripple, ¿por qué no se muere? ¡Qué me he jod... ¡No me he jod... Pero es que se me ha escapado con nada de vida! Claro que he jugado a destacada Me han tongado Me han tongado ¿Qué coño estaba haciendo mi equipo? ¿Estaba yo ahí solo contra todos? ¿Qué hago en Dios? Me hago la jugada a la partida Me hago unas partidas increíbles Y perdemos Porque nadie estaba en el punto ¡Uta pandilla de imbéciles! Es que ni he muerto Ni siquiera he muerto Pero no podía Con todos a la vez Y ese puto Reaper que no moría nunca Le he pegado hasta golpes Hasta puñetazos Me lleva el oro en todo ¡Jos de puta! No voy por pistacos ¡No me jodas! ¡Pandilla de imbéciles! ¡Qué inútiles tronco! ¿Lo hago todo yo o qué? Joder, cómo me ha frustrado eso Después de cómo he jugado ¡Coño! Digo, me saco el Torjón Y no perdemos Y al final perdemos Porque ¿Dónde estaba el equipo? O sea, yo solo contra el mundo ¡Increíble! ¡Uy! Escuché a Pepe Ofurecido Desde mi puerta ¿En serio? ¡Hostia! ¡Es que he flipado! Tenía una gran partida He jugado Que te pasas Digo, además digo Mira, me voy a sacar el bastión Se acabó Ya no nos ganan Me encuentro con un Reaper Que no muere Solo en el punto Luchando contra todos Y mientras estoy encargándome Del Sigma Pues nada El Reaper Que no moría Se ve porque Yo era el único Que le hacía daño No había nadie más Pues se ha empujado Solo la carguita O sea, ¿Dónde estaba el equipo? Me he quedado loco Selección Estaban sacando los mocos Me dan ganas Te lo juro De repetir esa partida A ver qué mierda Ha pasado ahí Estaba solo O sea Yo me he visto luchando Contra todos No he visto a nadie De mi equipo A nadie Así no ¿Qué? Reijar está descalzo En este skin ¿Cuál es la que ha salido? Sí, mira, mira La esquina Reijar está descalzo De verdad Que esto no puede ser Me estoy cabreando Hoy ¿Por qué? Sí, a ver Pero joder ¿Dónde se va? Tate quieto Será hijo puta Le quiero verle La esquina Así es verdad Es verdad ¿Está descalzo? Voy Es un yeti Vale Voy a hacer una cosa Que creo que va a ser interesante Uy, la torreta Ahí está muy puta No, de verdad Que me ha jodido La última partida Porque cuando lo haces Muy bien Y pasa algo así Dices ¿Pero qué? No Vamos Fíjate si lo he hecho bien Destacada Oro en todo Y ojo No empecé con Torjon O sea, imagínate Si lo estaba haciendo bien Lo maté a los pies El gilipollas Se puso detrás de la carga Y lo maté con los Uy, va Ahí me despiste Uy, va Uy, va Dice ¿Eh? Uy, va Dice Ah, es que me mató el bastión No sé Que me he cansado ya De que perdamos Y por eso me he cogido Al querido A mi main A mi main Tú dices que Brigitte Es más main mía Que esto Pero No me llamo Lo matas, lo matas Lo matas, lo matas Gracias Sí, claro Gracias Es mi topión Vaya main killer With my Torjon The Knights ¿Por qué empuja la carga Si no ve a nadie empujándola? Porque Es un fantasma Y mi niño Que había un personaje No ver más Que fuera un fantasma Probablemente sería Sería mi main Carajo Sombra No, no Sombra no es un fantasma ¿Tanto te gustan los fantasmas? Yo soy un fantasma Vamos pepechándotenos a todos Voy Hostia, yo me muero ¿Te lo chingaste? No, me falta la eco Hija de puta Se me ha escapado Hostia, el Reaper Allí viene su trayectoria Y lo hice más pupa Que a la misma pupa Que mal he puesto la torreta La voy a quitar de ahí Porque es una mierda Donde está la torreta La voy a poner con trampa Uy, que sitio más bueno Para la torreta ¿Dónde está? Al bastión ¿Dónde está? En el fondo Fondo Bueno, ese experto Olvídalo Cu Francia Vuelta D victión Vuelta Vuelta La Esaimar No es hostias me mataron y en la que mete la carga me cago en el día de hoy qué día hoy colega han venido todos los putos cracks de overwatch en el juego de gente mala también macho la fuente mal hasta que nosotros nos toca y dios que no ves ya hostias va a ser imposible ganar hoy nada mira que hemos aguantado bien y nos han barrido súper fácil hasta aquí el puto mono buenos monos me muero yo antes estoy jodido yo estoy sin gilín mientras avanzan es que no sé dónde gilín pero el pepe no te sabes ya he muerto con la bola de odios que días buenos días chicos dice no box que día me cago en esto tiene que cambiar sí chicas y los chicos estaba chido que no se hubiera dicho el mío ni a una equis somos chicos y chicas y los jugas ya me estoy frustrando hoy en control de la partida nos masacran siempre con eso que tenemos un bastión es una mierda es malo verdad como como es posiblemente malo por un personaje así no lo sé pero aparentemente pasa yo hostia la he matado en el aire a la fara con el taurion que bestia soy con el taurion voy a poner lejos confiarme en mi eterna puntería jódete y baila jódete y baila jódete y baila toma ya espera cuidado que va a pasar la misma me niego mi dios estoy muerto estoy cargando adiós no te mueres cuando estoy recargando ponte ya la he hecho muy buena he matado a todos con ulti y todo le he jodido al bastión lo he hecho de puta madre pero esa moira eso es lo que me da rabia si me mata a todos y me mata a alguien es que no está haciendo nadie el equipo que puntería tengo con este tío macho tomar por culo el bastión soy brutal pero como puedo tener tanta puntería claro dices pepe no tiene puntería no 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 es cierto mira tobion donde pongo el ojo pongo la bala seguida yo como dije que pepe no tenía puntería ya bueno donde pongo el ojo pongo la bala jajaja a ver ahí hay algo ostias wow en serio están comiendo los tiros de esa widow maker yo me he comido uno muy serio elimino mi torreta además ostias no jodas tengo que poner la torreta en un sitio donde no llegue la widow aquí por ejemplo me volvió a dar me volvió a dar vale ahora les está costando avanzar estoy tan orgulloso estoy tan orgulloso acaba de decir el torion el puño muñeco el personaje jajajaja claro lo hice por la torreta obvio tú te has orgulloso de tus torretas eeeh no me acuerdo no sé o sea vas y vas y vas y vas en tu lado en la entrada esa oculta que anda por ahí de tu lado no lo veo ya se fue ya se fue ya volvió a la entrada principal dios casi me mata asesinato doble asesinato doble wow Eso huele como peligro Yo no me comunico con el señor Prince LOL Yo serviría de secretaria No me gusta esto No me gusta esto No me gusta esto ¡Au! 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 ¡Persigue a todo el mundo! I'm dead Y yo I'm dead Ayuda Y se mueren es porque me morí Ya, ya, no Vamos bien, creo que vamos bien Y en esta partida me ha gustado Si no me lleva a Luron En matanza, madre mía Que torp lloronazo soy Nois yo, putos Venga Segunda destacada, te lo dije Dos de estas lacaditas Que llevo con el torrón Buena dice Novox Si es que mi torrón, si es que mi torrón Es mi main Mira Pip Te aporte Vaya destacada que me han dado, ¿no? Menos De verdad eso ha sido lo mejor de la partida Te aporte LOL 25 eliminaciones A ver, quiero ver mis oritos Mis oritos relucientes Oro en eliminaciones Oro en eliminaciones Oro en asesinatos en objetivos Oro en daño infligido a héroes Ja, 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 ja Se llama Pepe Prince Top John Pepe Pepe El último tema musical Creo que te va a flipar Pepe o Pepe dice Novox Voy a seguir con mi torrón Voy a limpiarme de mierda De malas sensaciones Vamos a aislar una racha de victorias Le he jodido dos ultis al Bastion Arreglaste el pedo de ese que tenías ¡Ah! Lo de Instagram No Oye Pepe, ven, ven ¿Dónde? ¿Dónde? No te veo Ven acá Acércate Mira, mira, Torbio Acércate más Mira, perdón, Torbio Además, míralo un poquito más ¿Has pretendido que me mataran las bombas? No Para nada LOL Cuando termines los taquitos tienes un helado Bienvenido No ñam ñam No Tienes un heladito No Es para... A ver, Novox, sí, te explico No 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 lo he podido arreglar Porque no tiene arreglo Instagram ha decretado que yo ya no suba videos Sino que suba Reels Solo puedo subir Reels No puedo subir videos Yo sigo viendo gente que sube videos Pero... Pero yo no puedo A mí mi cuenta me la han cambiado ya Como harán con todas Pues bueno, estoy subiendo la música como Reels De hecho quiero poner un anuncio ya Voy a poner un anuncio para Instagram Para captar seguidores en Instagram No tengo... No tengo ya pensado Voy a poner un... Un... El tema híbrid De momento no va a ser video animado Y que vayan al perfil Que vayan al fucking perfil Hay un gato en toda mi pantalla ¿Cómo voy a jugar así? Qué cabrón A ver gato Por favor Tan, tan, tan... No tiene arreglo Es que no tiene arreglo, novox Es una cosa que está cambiando Instagram Y ha empezado por pardillos como yo Fue pardillo ¡Cando mueve! ¡Estoy en la palta! ¡A! Ya se mueve Pobrecito Tren descarrilado Sabes Por lo menos lo de Instagram No es que tenga arreglo Pero por lo menos Me olvido del tema Ya te digo Hoy mismo he subido Otro reel Del tema híbrid Y la verdad es que He cogido un buen minuto Yo lo voy a aprovechar Ese vídeo para He cogido un vídeo Muy movido Entonces voy a poner Una publicidad Me voy a ir Claro, digo Hostia, tengo que elegir país Pues sabes que ocurre Si eliges todo el mundo Para hacer una campaña No se va a ver En todo el mundo Si no se va a ver Donde más dinero Gane Gane Facebook Entonces he elegido ya país ¿Cuál? Voy a empezar por Alemania No lo esperaba Es la capital del mundo Es el país del mundo De la electrónica Bueno, junto con Inglaterra Aunque Inglaterra digamos Que tiene más mezcla Inglaterra tiene más de todo Pero lo puramente electrónico Es alemán De hecho Revisando cosillas Bueno, tengo 11 seguidores Ya en 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 Spotify A pierro Y este mes Este mes Tampoco es que me escuche mucha gente Pero curiosamente este mes Ajá Me han escuchado Tres desde Alemania ¡Oh my god! Sí, sí El público está Creo que Está en Alemania El público Reventándolos ¿Hay gente en el punto? ¿Enemiga? Eh, no Sí No, digo por soltar Una pedazo de ulti Bueno, sí La voy a soltar Que veo que viene gente ¡Lol! Joder Qué buen tono En soy, March ¡Hostia, Sebastión! ¡Mierdas! Esto no va bien No va bien Aún así He sobrevivido Ah, vale A ver si me da tiempo A poner la torreta En siete segundos Demasiado ¡Uy! No me dio tiempo A cubrirme No No, no me dio tiempo A cubrirme Hijo de puta Sebastión Voy a vengarme De Sebastión Abismo Entonces Lo voy a lanzar A Alemania Voy a poner Un extracto De un minuto De Ibrid Bueno, que ya está escogido De hecho Es el último Ril Que he subido Alemania Veinte euritos Y que vayan Al perfil de Instagram O sea Enfocado Conseguir seguidores En Instagram Que está muy pobre El tema Tengo veinte y algo Ahora no estoy jugando bien Así que Vamos a Espabilar No, no ha hecho nada Ese imbécil ¿No? No, no Tomé Hostia Que bueno Le adiviné Por donde iba a entrar Y lo hice Papillita Se comió un tiraco En toda la cara A ver ¡Ay, mierda! ¿Qué pasa? That cracks Bueno, GG Hostia Lo maté En ese final De a ver Quien se llevaba La kill Me carrera Al soldado Hostia Es que Por eso te digo Fíjate si soy buen Buen Torrion Que tenía Un tú a tú Contra Contra el soldado Soldado te está metiendo Disparo continuo Y yo le estaba apuntando A la cabeza Con él Con mi disparo Que no es continuo Es pum Pum Pues lo he matado ¿Qué más me has ven? ¿Dónde estás? Oye, gato Qué bonito está Sofía ¿Verdad? ¿En la siguiente partida? Hola Hola, ¿me oyes? Hola ¿Me oyes? Verga Pepe Se fue a la mierda Seguiré hablando Seguiré hablando Hasta que me oigas Muy triste Ya se fue No Pepe se murió Ya te dije Pepe se murió No, estoy aquí Estoy aquí Yo voy a seguir hablando Hasta que me oigas ¿Me oyes ya? ¿Me oyes ya? Pepe ¿Qué mal lo hice eso? Supone que te venieras ¿Me oyes ya? Pero ¿me oyes o no me oyes? Yo sigo hablando ¿Me oyes? Hola, hola Hola, hola ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Hola? Pepe No paro de hablar No paro de hablar Desesperante No me oyes Pepe Joder Pepe Mierda Voy a dejar de hablar ya Porque es que Pepe Que sí Pepe Pepe ¿Me oyes? Pepe Pero nada más Quería decir Pepe Para un momentante Hostia Ya es que me estaba preocupando Porque nunca había tardado tanto Eres mala Además te iba a decir Te iba a decir Que la siguiente partida Antes de que empezara Sí Te iba a dar una sorpresa ¿Cuál? 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 Ahora te la digo Oh my god Creo que acabo de estar subiendo el problema He reventado completamente A ese bastión En plena ulti La acababa de sacar Y lo he destruido Creo que me ha odiado Profundamente Creo Pues sigue vivo el cabrón ¿Eh? No hombre Porque ya le ha dado tiempo a volver Lo quiero ver muerto Todas las veces Pepe Bueno bueno Yo me encargo Ya está Se retira porque no puede conmigo Hostia ¿Qué coño me ha matado? Un McCree Un McCree Hijo de puta ¿Y qué hace ahí? ¿Usar una ulti? No No he usado ulti Pero quiero decir No había ningún amigo para ayudarme No sé Ah sí Como te estaba diciendo Mi nueva cuenta de Genshin Impact Va a tener constelación 6 Darlequino y su arma Y nadie me va a detener Me voy a sentir como una ballena Sin ser una ballena Ya verás Perfecto Mate al Mate al Bastion Con la ulti Morí yo Pero él también murió Y eso ha ayudado mucho Qué gran Bastion soy Soy un puto gran Bastion ¿Soy un puto gran Bastion? Un puto gran Bastion Sí, sí, sí Bastion Ay no Perdón Tordion Es que riman un poco No Me atacan desde atrás Cosa que no me gusta nada Hostia Como se ha escapado Se me agri No, no puede ser Con uno de vida Hijo puta Hostia Mate al Al pinche Bastion Que se escapó El problema no es el Bastion A la mierda al mono No Por si acaso Dios Cuántas ultis Seguidas Yo sigo vivo Sigo vivo Pero estoy en mala situación Hostia Viene a por mí Hijo de puta Se me echó encima El cabrón No Nos van a quitar Un 99 No puedo creerlo Tienes que creerlo Es lo que está pasando We have to win We have to win We have to win We have to win Voy, voy, voy Voy para allá A ver si tiro Tu be a win Tu be a win Tu be to win Tu be to win Tu be to win Siempre tu be Otra victoria Este Macri era más puto que el hambre Es casi Bueno, da igual Es Macri Es Macri Fue Macri Mírale Era un hijoputa A mí me mató Era más hijoputa que el auténtico Macri El que El culpable de que le quitaran el nombre Asesinato doble Me mató Me morí Te morí, lloré ¿Cómo? Me morí, lloré Vale ¿Qué? No, es que estaba pensando Que te moriste y lloraste ya Pero es que estaba pensando ¿Cuánta insensibilidad? Insensibilidad Lol, pero lo vi No, no lo vi Me duele esa en el alma Lol, no Yo te curo el alma No A ver Mira, un heladito No Que sí Espera No, no No te metas en partida de esto Ah, ok Un heladito No, está feo Un heladito, un heladito Un heladito No, está feo Mira qué bonito gato hay aquí Oh, dimiau, dimiau, dimiau Dimiau No, dice Pobrecillo No le asustes ¿Al gato? Claro ¿Cómo se va a asustar? Si ya me conoce Tú no tienes que decir un heladito No tienes que mirarme, ¿vale? Ok Creo que te voy a hacer lo que estabas haciendo en el directo Ah, puede ser ¿Por qué miras? Pero es que lo tengo heladito Pues no mires en ese momento Pero es que lo veo de reojo Pues no mires de reojo Es una sorpresa Es una sorpresa Tú eres las típicas de la sorpresa Ahí haciendo trampa Para pillar la sorpresa Yo no A mí se me ha dado una sorpresa Yo me espero tan ricamente Además, no lo puedo hacer No lo puedo hacer Ay, el gato me mordió Au, au ¿Ves? Por mala No lo puedo hacer No lo puedo hacer En la siguiente ¡Que me muerden! Au, au Me duele No lo puedo hacer, Lobby No lo puedo hacer En la siguiente Gato ¿No puedes? Creo que ya sabes lo que es Bueno, me fijé bien Ahora disipula Solo vi que tenías a Junkrat ahí Vale Gato, ¿qué haces? Ay, qué bonito gato Qué bonito gato eres Ya, suelta Esto va a molar ¿Ya te los vas a chingar? ¡Ostras! ¡Hostias! ¡Idiota! ¿Pero por qué me he caído? Porque ahí hay un límite ¡Idiota! ¿Me pegó? No, es un límite ¡Idiota! Me pegó esta Mi hija Me ha matado mi propia hija ¿Oíste? Traición familiar Sí Una traidora Quería la herencia antes Y por eso me ha matado No quise esperarse a que muriera ¡Hostia, ahora! ¡Por que no tenga tantalón! Los antiguos reyes Era una putada ¿Por qué? Porque nos asesinaban Y nos mataban Y nos mataban No, nos mataban sus propios hijos Pero es que Tiene lógica Tiene mucha lógica ¿Sabes? ¡Gato, gato, gato! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Gato, déjame ver! ¡No puedo ver qué peinidades tengo! ¡Ah! ¡Ayuda! Gato cabrito Es un gato cabrito Déjame ver cuántas habilidades tengo, gato Es un gato cabrito La verdad es que utilizar Cuando utilizó mi tornion de De franco Es la bomba, ¿eh? Perro No, pues mira Lo que pasaba Es una historia Muchas veces repetidas En la historia Ajá Tú eres rey, ¿no? Oh, yes Tú eres rey O el país es tuyo Eres el mandamás Y tienes hijos Tienes además Tropecientos hijos Ponle siete Ok Y claro Tus hijos te aman Es todo maravilloso Eres el rey Pero claro La esperanza de vida No va más allá De los cuarenta años Es la esperanza de vida máxima No sé por qué tiras a ulti Porque Te digo que estás dando Una lección de historia Y se te va la olla Con todo lo demás Pero bueno Les metí miedo He matado a alguien Sin saber cómo Nice Porque me estaban Intentando matar a mí Entonces Claro Y la esperanza de vida máxima Eran cuarenta años Ajá De hecho a veces Gobernaban con quince O catorce Porque no Se morían mucho Vamos Y de repente Sí Además tenían los hijos Muy jóvenes Pero de repente Había reyes Que les daba por vivir Más ¿Sabes? En plan Llegar a los sesenta Y claro En aquellos tiempos Si tú llegas a los sesenta Los hijos Se te van muriendo ¿Sabes? Claro Porque Claro Incluso tendrás hijos Que se te han muerto Con veinte Con treinta Con cuarenta Y tú sigues viviendo Entonces claro Ya quedan los últimos hijos Y dicen Este hijo puta Es que Es que tengo treinta años Ya O sea Como este siga viviendo Yo es que Que gobierno dos años Y a lo mejor Me muero antes que él Con lo cual Solo queda una solución Matar al puto viejo ¿Sabes? Claro Claro Si no No eres rey O sea Tú imagínate Tienes un padre Tal Y tú tienes quince años Joder Pues tu padre A lo mejor Ya Si te ha tenido Con veinte Tiene treinta y cinco Vale Y dices Coño Treinta y cinco Este En dos años Soy rey Pero coño Pasan diez años Se está acabando Tu propia vida Y el hijo puta Sigue vivo Y claro Como es el rey Él No lo puedes ser tú Pues nada A matar al padre Y de ahí Por ahí Hay tantas conspiraciones Y tantas putas mierdas ¿Sabes? Ya Yo con mi Torjón Es que de hecho Es el mayor índice De victorias Que tengo El mayor porcentaje De victorias Cuando yo con Torjón Y esto me di Cuento por casualidad Un shitian Eso de los reyes Me hizo recordar Una historia Que vi recientemente Pero ya la olvidé Porque fue una historia De dos horas Si quieres luego Te la investigo Y te la cuento entera Vale Pero se trataba De la De la primera La única Y primera Emperatriz Que hubo en China Que ejerció Como emperador ¿Sabes? No solo ser esposa Del emperador No, no, no Que fue emperadora Y tuvo su propia dinastía Entiendo Estoy jodido Nada más Está larguísima Y no recuerdo bien Lo único que recuerdo Es su nombre Wuxi Tian Entiendo Luego Luego te hago Una investigación Y te la cuento Porque está muy chida La verdad Pero es que son Dos horas de video Y yo me lo vi Completito Me lo trae entero Hostia Todo lo que acabo de matar Vale, vale Si, si Pero ya te digo O sea Lo que te estoy diciendo Es real O sea Querías mucho a tu padre Pero llega un momento Y dices Te voy a matarle Pues si no Yo no soy rey ¿Sabes? Otra victoriaza Y puede que me haya llevado el oro Wuxi Tian A ver Wuxi Tian Dame mi orito Anda hijo puta Me voy a quitar la destacada Ja, ja, ja Dame mi orito De hecho Wuxi Tian Pasó de ser Una monja A convertirse en peratriz Pobre Sí Qué fuerte ¿No? Sí, sí Está fuerte su vida Porque luego también fue la esposa Del padre Con el que se casó Al final La esposa del padre Con el que se casó Al final O sea ¿Sabes? Se supone que era la dinastía Estoy tratando de recordar Perdóname Es en China, ¿no? Es en China, sí Oritos Todo oritos Nice, Pepe Mira, vamos a ver Déjame ver si encuentro Cómo era la dinastía En ese momento Creo que era el Estean Lee Pero no me hagas mucho caso A ver Wuxi Tian Wuxi Tian A ver No me hagas mucho caso Déjame te investigo ¿A día de hoy? ¿Por qué? El traje 690 y 705 Bueno, según En dinastía Tang Eso era En dinastía Tang Pues fíjate que a día de hoy Porque existen las pensiones En México tendréis pensiones Para las personas mayores, ¿no? Sí, bueno El presidente se ganó su presidencia Por decir que les iba a aumentar la ISA Lo típico Mentirosos Y cómo pica la gente Qué estúpida es la gente Bueno, pues Porque hoy en día hay pensiones ¿Vale? Entonces, las pensiones De hecho, hay familias Que están fatal Se quedan en paro No tienen trabajo Y sustenta a la familia La pensión del anciano O de la persona mayor Si no hubiera pensiones Estoy convencido Que los mataríamos Porque, claro, sería una boca Más que alimentar ¿Sabes? Y si no hay Los mataríamos En cambio Claro, los ancianos Son valiosos para nosotros Por sus pensiones Pensando en crudo Gracias A las cosas Por su nombre Ya Fue durante la dinastía En la dinastía Tang Porque, o sea, tú imagínate Que ella O sea, en la dinastía Tang Creo que Estoy tratando de recordar No me he estado Está muy histórica últimamente La Ozone Bueno, es que me gusta No creas que no Lo de Enrique VIII Sí, bueno, es que Ya sabes Ser un musical Muy normal No pude evitarlo Tú vas a cambiarlo De lo que dicen De la sangre Con letra entra ¿Qué significa eso? Se aprende leyendo Tú vas a ver Se aprende viendo musicales Ah, sí, claro Obvio Desde siempre Hay un torllo Un enemigo Me da igual Porque el maestro soy yo Joder, man Se me encanta El constante sonido De King Joder, qué hostia Le he pegado Gilipollas Por idiota A ver si te crees ¿Con quién te crees Que estás luchando? O otro menos Lo mato todo Hostia Hostias Mierdas Pero esto no me gusta Ok No, mierda Voy jodido No me salió bien Esos dos Nos van a joder Hostia También te han matado A ti Ahí Esos dos hijoputas Metidos en la habitación Nos han jodido Ya Nos han jodido vivos Yo no me fío Creo que es Creo que es Esos dos Esos dos A la A ver voy a hacer una muy gorda Hostia Si me da tiempo Si me da tiempo Quiero huir ¿Por qué no voy a estar arriba? Vale Mierda Dame la torre talla Ya está Ya la tengo No sé Hostia 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 Y el Dunfist El Dunfist Siempre aparece por el sitio mas insospechado Oye No me fío de ese macrís Esperame Ya tu crees que utiliza algo No Espera Me he visto mas bravas Pero no me fío Sería muy raro A ver si puedo ¿Vale? Pues hace buen sitio Hostia 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 A ver, no me gusta. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo me ha llegado eso? Así. Hostia, qué imbécil. Porque hay tres healers. ¿Dónde está esa acrí? Allá atrás. Me queda esta atrás, eh. Hostia, sana. Se autocuró. Me queda esta atrás, eh. Está atrás, pero si atrás no sé cómo es definirlo. O sea, no sé. Atrás, cerca. ¿Dónde está nuestro abuelo? Probablemente. Está ahí arriba en la casa. Está dentro de la casa. ¿Dónde vas, Pepe? Uf, no es bueno. No es bueno. Uf. Escapé, pero no tengo vida. No, no, ¿qué the fuck? No sé dónde hay healing. Claro. Estoy sin healing. Ya, Pepe, sal de ahí. Vete por el lado de atrás. ¿No lo has visto? Aquí les estoy pillando bien. A ver. No, mierda. No me jodas. Sí me jodió. Y creo que he perdido a la ulti. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Digo, esa diva. La voy a dejar. Sin la meca me va a matar. Lo sabía. Hija de puta. Jamás se lo perdonaré. Hija de puta. En realidad me ha matado una torreta que estaba ahí colocada. Pero sabía que me la podía jugar y además me ha dejado sin ulti. Que eso es lo que más me jode. Macri está atrás en alguna parte. ¡No! ¿Dónde está ese macri? Se están avanzando como les da la puta gana. Ya lo vi. Está en la base, a la izquierda, en la torre de arriba. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Nada! ¡No me jodas! Pero no hay nadie frenando. ¡Nooo! ¡Pero lo he visto yo! ¡Si le he apuntado con el bastión! ¡Pero llegué tarde! ¡Qué asco! Ya, ya. Claro que te has hecho una destacada, hijo de puta. Llego un segundo antes y lo mato. No le da tiempo. Acababa de empezar justo a dispararle. Me acababa de poner a dispararle. ¡Qué suerte ha tenido el hijo puta! Un segundo y lo fundo como plomo. ¡Ah! ¡Qué asco de partida! ¡Mierda! Es que me altero. Me altero. Se me ha llevado el oro también. Me ha llevado el oro en eliminaciones. Pandilla de inútiles. Nueve eliminaciones y me ha llevado el oro. ¿Por qué hemos perdido? ¡Ah! El equipo que tenemos. LOL. ¡Coño! Mira, un heladito. Me da rabia. Me da rabia. Nos han jodido la racha de victorias, además. LOL. LOL. Llevamos tres victorias y he perdido con Torian. LOL. Perder con Torian, ya. No da tiempo, ¿no? No. No quieren que cualquier práctica voy a jugar con las chicas madre. Selecciona a tu héroe. Yo quería recuperar, quería ganar varias, ¿sabes? Para coger confianza. Y me acaban de romper. O sea, un barrio. Hostia. 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 Mira, mira, mira. Mira. No. Mira, mira, mira. Mira, mira. Tenemos que ir abajo. Ya. Arlequín. Las hidraductas químicas. Arlequín. Podemos empezar poniendo a tu tolerancia al dolor. Lo he hecho con toda mi ilusión. Me has despreciado. Lo he hecho con toda mi ilusión. Digo, mira. Para que vea un arlequín. Y me he ignorado completamente. Me ha mirado. Me ha mirado. Creo que el arlequín de Genshin es el diseño más separado a lo que un arlequín debería ser. Ya, pero te he enseñado un arlequín. Yo no. Me he puesto ahí y me has mirado fríamente. Sí, soy señal de Genshin. Lo has pasado de mí. Yo que lo hice con toda la ilusión del mundo. Con todo mi amor. Fui rechazado. Que te mueras, hombre. Y tú también, mono. Joder, qué agresivo me pongo, ¿no? Eh, un poco. Me he ido por los dos. He matado a los dos, de hecho. Voy a poner la torretita aquí. Uy, qué sitio más bueno. No sé si me da, no sé si me da. No sé si me da. Le estaba disparando a la orisa y la moira se pone en medio y la mato por accidente. Lola, ¿cómo, cómo? ¿Cómo ha sido eso? Le estaba matando a la orisa y la moira se pone en medio y la mato ahí. Eso sí que mola. No sé si me da, no sé si me da, no sé si me da. Tengo bombes hace rato. ¿Otro bomb? Vale más que esquiven ese bomb, eh. Dime dónde está, porque yo quiero meter ulti. Está dentro, creo. Está dentro de la casa. Uf. Me las estoy chingando. Sí, sí. Yo sí que me he chingado con esa ulti. Fíjate qué bonita. Bastante. ¿Qué le decís mal de ese oro? ¿Eh? Tengo medallas de oro. ¿Cuántas? Catorce. O sea, bueno. Digo, no. Perdón. Eso ha sido bueno. Catorce medallas de oro. ¡Lol! Perdón. Quise decir catorce eliminaciones y medalla de oro. ¿Lol estás jugando con...? Ash. Ash. Mi mejor personalificar. Vale, se está yendo para el otro lado. ¿Le voy a dar una hostia a la francotiradora? ¿A Guido? No, si yo se la doy primero. Es que no sé dónde se coloca. ¡No! ¿A dónde te fuiste, Bob? ¡Bob! Ah, no mato a alguien Ok, bueno Que abuso Hostia, creo que he matado A ver ¿Quién es la Guido? La Guido, no sé Ah, no hay Guido Ya no Se ha cambiado porque no podía hacer nada Tengo la torreta intacta colocada ahí Ni la ven Madre mía, esto es abusivo Este maldito macrino Dejadlo aquí, es perro Esto es un abuso, ¿no? Sí Se pasa con el congash Van todos juntos Esto me mola Bien, la maté Lo sabía Toma la viva Como la vi Qué abusación, ¿no? Si sigue ahí mi torreta Tan pancha No ha recibido ni un rasguñito Bueno, un puto que sí ha recibido A ver, Bob A salvo Cuidado, lo están intentando No me gusta ese Bob Me ponen en el lateral Que además no me han visto ¿Qué pasa ahí? Pero por qué no se mueren Por qué no Mierdas Verga Bueno, bien Bien Hostia, la que lía Y al final Desde atrás no se morían Oña Lol Old style Es un old style Men Man Pinche Macri Me robó ¿Quiéns? Tuvieron esperanza Joder, qué cabrón Según salían Eran un poco ingenuos ¿No? Sí Tuvieron Y yo voy a llorar Mejor racha de asesinatos 26 Creo que no he muerto Ni una sola vez Tengo 14 medallas Tengo 26 eliminaciones Tengo muertes Ay, me llevé el orito Y, y, y Te lo quité Quedé en 25 Hijo de tu pucha 26 Me llevé el orito Lol Te lo he quitado Lo vi Lo siento No tendré piedad Si lo seamos aquí Menos Y si hubiéramos ido Oro los dos No tendré piedad Contigo en Smythe La próxima vez Hijo de tu pucha No No tendré piedad Ya, bueno Nunca la tienes Me robas mil kills No tendré piedad Lol ¿Has visto Has visto el heladito? El helado ¿Qué tiene el helado? Ya sabrá derretido Cómetelo No Si es para ti el helado Que se chingue la mano No tendré piedad Say ah well Or go to hell Sorry not sorry But what they said Don't lose your head Tic tun 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 Tic tun 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 I didn't want to hurt anyone Lol El heladito Lobby Es para ti Nelson Nelson Mandela Yo tengo un cliente Que se llama Nelson Mandela ¿Eh? Mandela No, Mandela no Castro Nelson de Castro Gracias por la información Ahora me lo voy a doxear Lol Me vas a quitar el cliente ¿No? Sí, claro Me voy a decir Mira, deja Deja Dile Dile Que cancele tu web Y yo te doy mil dólares Así le voy a decir Es igual, ya me ha pagado Y es una de las webs Que no va a salir No, yo gano mucho dinero Bueno, mucho dinero Yo gano dinero Porque cuando hay que hacer una web Siempre, siempre, siempre Les pido el 50% de adelanto ¿Y la web? Y hay webs que no se hacen Vaya Son incapaces de preparar el material Para la web Entonces pues Si nunca te pasa el material ¿Cómo se va a hacer la web? Lo dejan pasar Lo dejan pasar Lo dejan pasar No, pues Y es Y cobro Y no he hecho nada Nice Sí Super very nice Es increíble nice What the fuck Hay que tener una huida Me han hackeado Estos 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 Me están jodiendo dos chicas Me han jodido las dos Lobby Puto Lobby Quiero hacer mil cosas Se me va a ir el verano Y no me va a dar tiempo a nada No te gustó mi arlequín Lo hice con toda la ilusión Lo hiciste Y te dio exactamente igual Pepe Pepe Gato Gato Móvete a la pantalla ¿Gato? Dios mío Me has confundido con un gato Los dos tienen cuatro letras Ya Me consideras un animal ¿Qué es animal? Cállese Cangrejo No Cangrejo ¿Por qué? Cangrejo Yo no soy un cangrejito Cállese Cangrejo En todo caso soy una cabrita Cállese Cangrejo Yo una cabrita Y tú un león Cállese Cangrejo Chingación Chingación ¿Qué haces de mona aquí? Me va a joder ¿A quién le di? Andaño Si no había un moira Pensé que se me ha quedado ¿Qué? ¿Por qué me mata ese puto mono? Tengo ulti otra vez La acabo de tirar Que yo sepa ¿O no le he tirado? I don't know ¿No tiraste? No lo sé Mierda El mono Mierda Joder y puta Ese mono Me mata como si nada Listo para trabajar Se han oído al canal de voz No se dice No sé si decirles algo inspirador A ver A ver Come on It's possible ¿Por qué? No sé Clarito A ver Lo voy a decir más macho ahora Come on It's possible Ahora se sale A ver si se salen del canal Del chat de voz No se ha salido por ahora Lol Entonces eso es que les gusta Habrá que seguir Oh my god Puto mono Esto 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 no me está gustando Voy a ponerme chungo Me pondría chungo Si no tuviera un mono cabrón Hijo de puta Si bueno Todos decimos lo mismo No no Este mono Me arruina Me está arruinando completamente No estoy pudiendo jugar ¿Y qué es tu historia? Es un mono chingón Welcome Lol Lobby Creo que ya desde hace rato Se instaló mi Final Fantasy Lol Lobby Es el Final Fantasy 10 Tienes un nuevo vicio Es tremenda Midia me das con lo de las vacaciones Ya me acabé tres juegos Vamos a por el tercero Dije tres Te siento Ya me acabé dos juegos Vamos a por el tercero Se acabó el Spiderman Y el otro El En el famous Y ahora el Final Fantasy 10 Y yo creo que después de este juego El Doom ¿Cómo el Doom? Está el Doom Pero vas a jugar el Doom sin mí Yo tengo el Doom ¿Tienes el Doom del 2016? Creo que sí Seguro 100% Creo que sí Confírmamelo Porque si no me juego el Detroit Beacon Human y ya Vale ¿Cuál va el siguiente? Ah el Fantasy ¿No? Sería después del Fantasy Sí Sí Sería después del Fantasy Sí Hija de puta Cómo se mueve Eso ha sido muy bueno La tía me ha esquivado los tiros Que te cagas Pero como Medio la edad Estaba low Se fue a por la salud Y ahí se descuidó Y le metí un Postión La reventé La maté Es que la diva es puto Por eso Y dices Bueno vale Es que no está muerta Luego está la mini diva Voy a ponerme por arriba Por arriba no ¿Dónde está mi torreta? No está muerta Mi torreta Hostias He tenido un error de cálculo Porque era una Widowmaker Yo creí que era una torreta Qué imbécil Hay que poner torreta Sus complexiones Son muy distintas Porque estaba demasiado quieto Ay Dios Una Widow Se estaría moviendo No me habría despistado De esa manera Me vio Me vio en medio Lo que pasa Es que no lo que pasa No me van a doer Tornaban Permitidme Reparar Y ovat Y No Heather Les traba una frase no sé qué decirles hostia me duele el hombro y las que comen caquita que es muy saludable y tiene mucha vitamina b no jodas eso es tóxico esto es todo tiene mucha vitamina T y T que significa tóxico pendejo me banean lo dice hola el mono ese se ha comido una ulti de las gordas de las nutritivas acabo de recordar hay un clip de Technoblade en el que están haciendo un roleplay en el que él es un hombre rico millonario millonario exacto entonces imagínate que se mete un pobre a la casa entonces el tecno le dice mayordomo mayordomo traiga el veneno entonces el mayordomo trae el veneno y se lo da al intruso al pobre y le dice tómalo tómalo es muy rico en vitamina B y el otro dice y que significa vitamina B brook pobre ¿cómo significa que? brook o sea pobre o sea si te vamos con la broma toma esto es muy saludable en vitamina B y que significa pobre ah p vale 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 traducido vale que cabrón pero era rico Technoblade? no 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 jajaja no 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 jajaja hijo del hombre jajajajaja y luego hay otro momento que viene el por ejemplo y luego hay otro momento en el que viene y que son que osea se reúnen varios ricos en la casa de él y entonces el rap se encuentra con uno de ellos Zapp Nap que es como que le preguntas oh mi viejo amigo el por miuriero ahí esta ¿cómo va el negocio? y el otro le dice aaaaah y luego le responde ¿cómo va la esposa? divorciada Y luego, ¿Cómo va la familia? Muerta Muerta Y el otro se queda en silencio unos segundos y dice Es difícil hablar contigo Eso está bien Sí, sí, es que Es difícil hablar contigo Pero es que lo hice con una voz Ahí viene ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Te estrué la torreta, John! ¿Qué torreta? ¡Hostia, el mono de los cojones! ¡Qué cuantos minifícicos! ¡Ayúdame, idiota! Pero ¿Cómo te voy a ayudar? Pero si está el puto mono ¡Me ha sacado al mono! Y la Mercy La Mercy jodiendo Porque el problema es la Mercy Que estaba curando al mono ¡Oh, chaval! ¡Sí! ¡Tengo ganas de jugar, Genji! ¿Otra vez? Sí, hoy no falló mucho Porque como es un día antes de la actualización La verdad no se recomienda hacer nada durante ese día Nada más que en misiones diarias No se recomienda ¿Por qué? Porque, o sea, normalmente el pase de batalla Se reinicia Todos los Todo Cuando va un día antes En el que inicia la actualización Entonces si haces las cosas Que normalmente haría los lunes O cualquier otra cosa El pase de batalla Cuando ya esté disponible Ahora sí, el martes No te va a dejar hacer las cosas Que hiciste antes Pues, o sea No sé si me voy a entender Pero bueno, sí Sí No se recomienda, la verdad Entonces nada más me metí Hice misiones diarias Gastar de cine Y me fui a la puta ¡Hostia! ¡Me han cambiado! Me han cambiado Ah, que eran dos Lol, que idiota No suelo utilizarlo y Pasa lo que pasa Vienen todos por ahí, ¿verdad? Obvio Más de un brillante ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, creo que he tirado la ulti para nada Bueno, ya ha matado al mono otra vez Mono muerto, se acabó la rabia Bueno, ya ha matado al mono lo pozo Y me quedé石kal ¡Venga! Ok, listo Y ya se ha dejado la latera They're a good I'm a good I'm ready to go Que no te quiero avanzar nada del siguiente tema musical A ver, a ver, dime, dime, dime algo, dime algo No te quiero avanzar nada todavía Para que te sorprenda, para que te sorprenda Cobarde, cobarde, cobarde ¿Qué te estáis? Sí, estaba bebiendo Ay, me llevo la platita en eliminaciones Oro en asesinatos en objetivos Y plata de daño infligida a héroes Me siento defraudado conmigo mismo No han sido horas, LOL No, es que quiero que te sorprenda Si te doy pistas Pero son increíbles las cosas que hago Me he dado cuenta En Anuncio a lo mejor pongo Me lo estoy inventando un poco Pero a lo mejor pongo No sé cómo sería en... Solo escucho un puntos Ah, no, perdón, ¿qué? No, sería como música electrónica progresiva De alguna manera Nuestro me llama Ravioli Ravioli, ¿quién? Ravioli Lolo Ravioli How to be a Ravioli Ravioli Claro, ocurre... Me he dado cuenta de una cosa cuando hago música ¿Qué? Yo lo podría llamar... Pero no lo sé Por llamarlo de alguna manera Música electrónica progresiva Pero te explico a qué me refiero con eso El ataque comenzará en 30 segundos Sí, ajá, muy interesante No entiendo completamente los puntos que estás tratando No, la mayoría de la música Como mucho tiene tres cambios ¿Sabes? Por ejemplo, tienen la parte del estribillo A lo mejor tienen una introducción Luego tienen una parte que hacen tu, 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 tu Y luego otra parte que hacen ta, 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 ta Y luego este molde más o menos lo repiten Tu, 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 ta, ta, ta ¿Puede haber alguna variación? ¿Cómo? ¿Te refieres al precoro y al coro? ¿Qué? ¿Te refieres al precoro y al coro? Sí, no sé Pero claro, a mí me va pidiendo cambios Porque dices, bueno, esto ya está hecho ¿Sabes? Sí ¡Hostias! ¡Qué pelotazo se ha comido! Lolo Vamos a fundirles Como quesito ¡Hostias! Me metió un dash Se escapó, pero... Pero se acabó Vamos a fundir Pobrecilla Toma ¡Dios! Soy terriblemente cruel ¡Sí! Just a little bitch ¡Lol! ¿Cómo mato con Simetra? Soy un Simetron Simetron el cabrón Pepe Simetron, Pepe cabrón Claro No les dejo vivir A ver, voy a meter una ahí Que sé que les va a joder Y otra aquí A ver, funde tanques Le va, va A ver, estaba ahí A ver, hostia Si voy a poner por el otro lado Quizá le funda Hostia, me he metido no sé dónde Pero no se podía salir por la escalera A ver No está saliendo como yo quería Hostia, mierda ¿Qué mierda? No lo vi Hijoputa No lo vi Me ha dado en el culo ¿No? Ni disparó su arma en el culo Hostia, un árbol me está protegiendo ¿Cómo es serio? Un árbol me salvó a la un pie de soldado Jejeje Lol Idiota La verdad es que me gustaba Llevarme el oro En asesinatos Un árbol me propio No parece muy buena esa última No parece muy buena esa última ¿Y tú quién eres para juzgar a Ultis? ¿Cómo? ¿Y tú quién eres para juzgar a Ultis? ¿Para juzgar qué? ¿Ultis? Sí Lol Yo no juzgo nada Yo solo soy Intento ser feliz La felicidad es imposible No me da tiempo Lo voy a hacer todo lo que quiero hacer Es imposible Tengo una cosa llamada trabajo Déjalo Déjalo, dice El trabajo ¿Qué dices? ¿Qué? Me muero de hambre Déjalo Déjalo, dice Déjalo Hazte rica Y me financias Financias mis locuras Déjalo Si tú inviertes en mí ¿Qué gano? Multiplico por 20 todo ¿Por 20? Claro Si a mí me financian Yo en 10 años me hago rico ¿Por qué te ríes? Lole, Pepe Qué gracioso Yo tengo un plan para hacerme rico Lo que pasa es que A ver, a ver Escúpalo, escúpalo No, el plan es muy sencillo Sacar dos novelas al año Todas para bestseller Me pongo a escribir Para bestseller Ya está Estoy aburrido Todas para bestseller Saco dos novelas al año Voy tocando Romántico Aventura Voy tocando Los palos Hasta que un encaje En cuanto un encaje Ya vendes todo Te haces una saga Como Harry Potter Sí Claro O Harry Potter O O Twilight O Harry puta Los tres géneros Que dan Candidatos a bestseller Hombre, si escribes Un ensayo Sobre la vida De los caracoles En la casa de Norby Pues Pues no Y si haces una serie De aventura De la vida De los caracoles En la casa de Norby Hostia, la vida De los bomb ¿Lobomb coreana? ¿Lobomb coreana? Sí No, no, no Mira, mira Yo tengo una muy buena idea O sea La novela Que estaba escribiendo Dirían dos caracoles En la casa de Norby Que se van a vivir Unas bellas aventuras Lo primero que encontraron Fueron la escopeta Lol Y cuando vieron la escopeta Afrontaron sus antenitas Y dijeron Hola ¿A qué peligro? ¿Te fuiste a la mierda? No, yo Te voy a ir a la mierda Yo siempre estoy aquí Ah, sí ¿Te fuiste a la mierda? Ya, bueno, ya Pero volveré Yo sigo hablando No, yo que estaba diciendo Mis superideas Pero yo te escucho Ideas magníficas No te escucho Así que Yo, pero yo sí Yo sí que oigo Chico, tu madre Yo sí que oigo Yo sigo hablando Quiero guardar bien ¿Qué? Dice Norby Norby no se entera de nada Uuuu Sigo sin escuchar Yo te oigo Yo te oigo No golpes a la pared Uuuu Soy yo No me ignores No me ignores Donnie No me ignores Puto Ahí va, no salió bien Calculemos un segundo Qué triste ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te están chingando la madre? Cuidado Cuidado que hay de todo ahí No te escucho 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 absolutamente nada Pero es demasiado tiempo Sin oírme No, no, no 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 escucho Coño, es demasiado tiempo Sin oírme ¿Y si? ¿No me estás vacilando otra vez? A ver ¿Hola? ¿Hola? ¿Me oyes ahora? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿O qué mierda? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Hola, ya te escucho Ah, pero no me trollees con eso Porque para mí es muy desconcertante No, no, no te estoy trolleando No te escucho No te escucho hasta que te digo Ya te escuché Ah, vale, vale No te trolleo Pero paso mal Lo paso mal Yo también ¿Tú crees que es divertido Estar en la absoluta nada? Vale, vale Es que esta vez ha tardado demasiado Normalmente te pasa Pero no tarda tanto Uy, funde tanques Funde tanques Funde tanques Se acabó Funde tanques Funde tanques Funde tanques Mierda Uh, vale, bien Perfecto ¿Dónde están? Se dice de nada Digo, se dice gracias Digo Funde tanques Funde tanques Funde tanques Funde tanques Funde tanques Me falta Me falta Lucio, eh Si no Puede que me haya llevado Hasta destacada Funde tanques Aún sido aburrido Joder, Norby, macho Parecemos tus putas Para divertirte Buscaré novia del aburrimiento Ya vuelvo Uf Novia del aburrimiento Busca una que te aburras más Una que sea como tú Norby Me aburro Y Norby Yo también Bueno Por lo menos Nos aburrimos juntos No Norby Life A ver Tengo que hacer esto bien Zana Ponerme a fundir tanques Pero necesito que no me maten Eso es mucho que pedir Le diré me aburres Dice Norby Ya ¡Yuchino que no cuide! Au Esto es como un amigo mío Lo de Norby es como un amigo mío A ver Ese amigo mío se llama Norby Y siempre se aburra Dice el tío Le dejo Mi novela, ¿no? Para que se la lea Sí Y dice el hijo puta Sí, la verdad es que al principio Me interesó mucho Leí dos o tres páginas Pero luego ya perdí el interés O sea, no Mejor dicho Ya la novela perdió el interés Y no seguí leyéndola Porque me aburrí Dices Podrías pensar Bueno La novela Bueno, quizá tenga ese punto Que no es divertida Que no entretiene Que no engancha, ¿no? Y luego me quedo pensando Y digo Pero será hijo puta ¿Sabes cuántos libros Se ha terminado este amigo mío En su vida? ¿Cuántos? Ninguno ¿Sabes cuántos libros Ha leído en su vida? ¿Cuántos? Ninguno Entonces, ¿cómo puedes emitir el juicio de No, bueno Luego deja Deja de interesar Como si fuera algo genérico Cuando el problema eres tú Que eres incapaz de terminarte un libro ¿Entiendes? Pues lo de Norby es igual Norby Es el puro aburrimiento Entonces No es cuestión de De que la gente Le aburra Es que Él es el aburrimiento Pase lo que pase Es el rey del aburrimiento O sea, las cosas No es que sean aburridas Es que es Norby O tú un de tanques Oe Si no me matan antes O, o Pepe, sé mi novio Me pagas el disco Una que flojera Buscar novia Iré a por agua Dice Norby Tu novio Dice ¿Cómo es genio Y ser Genio y escultura Hasta la sepultura Genio y figura ¿No? ¿Cómo era? Entonces no soy genio Y figura Hasta la sepultura ¿No? Si, algo así Genio y figura Hasta la sepultura Un de tanques Oe Un de tanques Menos chingas Pues no Han servido de mucho Yo creí que quedaba Más partida ¿Qué ha ocurrido ahí? GG so close Dice el hemero A ver el hemero A ver si te enteras De algo ¡Hostia, coño! ¡Api, ropín! So far Gilipollas Pero lo dijo En el otro ¡En el otro! ¡En partida! ¡No en equipo! Ah, equipo eres tú No, es el equipo De los seis Bueno, da igual También lo lee No es cierto Porque es el otro equipo ¿Tú qué sé? Yo siempre me he hecho un lío Con esta mierda ¡No! ¡Ped! Es que equipo Escuadrón Bueno, vale Es lo mismo, ¿no? Me lleva el oro En eliminaciones O sea, cuando hago Nueve kills Y me llevo el oro En eliminaciones Dices Jack O sea ¿Qué nos ha tocado? Exactamente ¿Qué nos ha tocado? Pero ¿qué falla? Así que suba tanto el porcentaje Así de la nada Es raro Dice Nervi Ah, que sigue pensando Dios Pues Yo creo que tienes un enano Que se ha metido En tu ordenador Y se está esnifando Toda la Toda la memoria O algo Si se mete Se está metiendo Unas rayas Ahí Te chupa todo Es un parásito Es un parásito Se la mete un parásito Y le chupa y todo ¡Qué divertida! ¡Los! ¡Ay, ay! Así se me queda el celular ¡Lobby! Es un heladito ¿Qué? Y te sonríe Mira Que chingue su madre En el lado Que se derrita Todo chiste Come polla Dice Norby Ja, ja, je, 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 jo, 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 jo Es un parásito Norby Dice La vida parasitaria En los peces Je, 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 je One, two, three One, two, three Bye Norby GG One Es que Dejame que haga una prueba Cinco Hostias Te ha salido barba ¡No! ¡Qué trauma! ¡No! ¡Lo pon con barba! Ya no quiero saber nada de la vida ¡No! Y me empuja ¡Lo pon con barba! ¡No! ¡No! O sea No ya que tengas paquete Es que tengas barba Lo de paquete bueno Pero barba ¡No! ¡Está loco! A ver si logras tirarme A ver si me da tiempo Querrás decir A ver si A ver si Venga A ver si puedes empujarme afuera Del mapa y morir No Con barba Es que no me puedo mover Me he quedado como la mantis religiosa macho Cuando es Petrificada por la mantis religiosa Hembra Para ser devorado Porque Te has puesto barba Lo pon con barba Es que no ¡Ay! No me morí Mira Tienes que seguirlo intentando ¡Ah! ¡Te salió mal! ¡Ah! Es que no debes llevar barba La barba es jodida Espérame 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 Quédate ahí No, lo pon con barba No puedo con ello Parásito eres tú en este mundo Dice Norby Cerdo ¡Ah! Me ha matado Dios Pero fíjate Si me matas con D.Va por ejemplo Maravilloso Pero con un tío con barba No quiero que tengas barba No Acabas de arruinar todos mis sueños Llora, 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 llora No tengas barba Parásito eres tú en este mundo Cerdo Los parásitos cumplen una labor importante en los ecosistemas Dice Norby ¡Ahí viene Norby! ¡Woo! ¡Lección de biología! ¡Woo! Sí, estorbar Norby dice Sí, estorbar Pues En el ecosistema del PC de Norby Hay un parásito enorme Que se está chupando toda la energía Y no puede ni abrir el Word No puede ni escribir Me aburro en el Word Hostia, estoy extremadamente cruel hoy Bueno, así por lo menos Norby no se aburre Es por la barba, es por la barba No No puedo verte con barba Voy a mirar hacia donde no estés Eso se me queda ¡Es un traumo! Perdón, estaba viendo la foto del lejino ¿Qué dijiste? Es que tú no puedes llevar barba Ay no, voy a mirar hacia otro lado Que se me queda Luego pienso en los bombi y veo una barba ¡Ay! Tú sabes lo terrible que es eso Llora Al menos tiene sexo ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, eso lo ha dicho Novox Y de llama a Pepe y se le pasa chupando polla Eso chupas, eh Sigo aburrido Al menos tiene sexo ¿Cómo? ¿De qué habláis? El sexo, ¿qué sexo del sexo del sexo del placentero o del otro? ¿Cuál es el otro? ¿Qué gai? El otro, mujer o hombre ¿El qué? ¿Cuál el otro? ¿Mujer o hombre? ¿Cuál de los dos estamos hablando? Lol, yo no sé de cuál hablan Yo yo tampoco Norby dice que como polla Y el otro dice que al menos tengo sexo Pues no No sé de qué sexo hablan Pues yo tampoco Creo que os habéis equivocado del canal Aquí somos puros y castos Obvio Aquí vamos a la iglesia Vamos todos los domingos a misa Aquí todo es eclesiástico y... ¿Cómo se llama? Y platónico Exacto Aquí no hay... Eso tenéis que iros a otro canal El Guarros Puro imbécil Vírgenes hasta el matrimonio Ojo Por supuesto Por supuesto Obviamente, carajo Ajá Espera, voy a poner esto Que nunca lo pongo Y normalmente viene bien Normalmente viene bien Si me dejan Porque me quieren matar Supongo que sí es confusión A ver, quiero acercarme Ay Dios Un tío que pone Owo Asco, nos vemos Dice Norby Dejar a Novox Que ponga lo que quiera Novox es de otra especie Novox tiene mucha libertad De expresión Novox hace y dice lo que quiere Es biólogo Exacto Ya lo ves Maldito profesor de biología No le quita la libertad de expresión Por lo menos es un biólogo Que dice Owo No un aburrido Que dice Ugo Eso estuvo mal Eso estuvo muy mal Eso fue malo Que ayunas y me trabaja Voy a mover, mira Que le dan asco los ojos Seguro no conocen mujeres No ha visto una mujer desde que nació Tranquila No acepto a su madre ¿Quién Norby? Esa es broma No, pero Norby tiene chicas Pero bueno Oye iba a decir otra barbaridad Oye, oye Oye, oye Oye, oye ¿Estás intensa? Oye, oye 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 Dilo Pepe, dilo No, Norby Si digo esto Dejas de hablarme Para toda la vida Bueno, a veces me sorprende Al Norby Le digo una burrada Y se ríe Es que esto es muy cruel, tío Oye, oye Oye, oye Oye, oye Es que es muy cruel Es súper cruel, tío No puedo decir algo así Tengo que llevármela a la tumba Es demasiado bullying Hostias Ya metí una flecha por la boca Pero sé que vas a ser súper cruel No No me apetece Dilo, dice Norby Es que Norby Si digo esto Atenta a las consecuencias Me vas a odiar mucho La amistad no habrá terminado, Norby ¿Tienes las implicaciones de esto? Claro Es que es muy chungo, tío Yo hay días que estoy muy cabrón Entonces conviene No tirarme de la lengua Hostias A ver, ya me cansa Vamos a darle caña Es que hay otra simetra Me está jodiendo todo la otra simetra A ver Necesito Vamos a ver si me da tiempo a esto Dilo aún así, dice Norby Norby Te expones a Algo terrible Perdemos O no O no O no O no O no O sí O sí O sí O no O no O no O no O no Hostia Como se defiende esa puta Que nos van a joder Hijo de puta Pues me ganó él Que cabrón Como dio a los gansos Anda que le pone que le insulten Dice Norby Es que es que es muy cruel Es que me va a odiar mucho Y a ti meterte A cosas que no te incumben Dice Norby Mira el Norby ¿Cómo está? Está igual de intenso que tú, eh Mira, y aquí me jodió vivo el hijo puta Con tentación Que cabrazo Como odio a los Putos gansos Lo... Gracioso No, no, yo creo que no lo voy a decir Qué gracioso Qué gracioso Creo que tienes una foto delante de darle Kino Sí que no la ves Es mi Discord Ah, vale, vale Ah, vale Vale, vale Sí, sí, sí Es ella Es Arlequina Es Arlequina Es Arlequina, idiota La neta, sí Dice Norby Soy chismoso por naturaleza Ah, mira, lo admite Viste, viste, viste Viste Los chismes molan Es como, joder Sabes lo que me enteraba Sí Yo no soy especialmente Hay gente que está chismoseando Todo el mundo Todo el rato, ¿no? Es horrible Pero bueno, de vez en cuando Davidilla Oye, oye La malsana alegría De que a otros les vaya mal ¿Qué? Oye, papá No sé si escuchaste que dije tres más ¡No! ¡Ay! ¿Qué? No, no, no le he oído No, tres más No, 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 no Lo estamos pasando bien Voy a tener ¿Qué tal vez te he mirado a las ocho? Ya, pero voy a tener un kit rage No, no, no Dice, no, no Llora, llora Pataleo, pataleo Eres mi lobby No me abandones Llora, llora No sé por qué jugar Bueno, voy a torjonear No sé, es que Quiero más Llora, llora ¿Qué puedo jugar que me inspire? Llora, llora ¿Es algo con hospital? Dice Norby No 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 Con eso no premiaría nunca, Norby Nunca Nunca Cosas de la salud y no 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 Pepe se trauma ¿Sabes? O sea, no No haría chiste de lo de tu abuela en la vida Por ejemplo Cosas así, no No Tiene que ver con las cosas que te pasan Y que además te hacen bastante daño Ah, entonces Dilo, Norby Dice Norby De hecho sigo esperando que me cuenten cómo se conocieron Pepe y Lombón Oh, una larga historia Yo un día iba paseando por la calle Pensando Digo, yo A mí me falta algo en la vida Mira, yo necesito Yo necesito Yo necesito, no sé, ¿cómo podría expresarlo? Algo como Como una bomba de amor Yo necesito ¿Cómo se diría en inglés? Claro, yo necesito un love bomb Una love bomb ¿Sabes? Y entonces Justo por ahí pasaba una chica Con la capacidad de escuchar mis pensamientos No todos, pero los míos lo sabe Los puede escuchar Y entonces dijo Ah, pues yo seré esa love bomb Y así empezó Entonces un día estaba yo aquí todo chido en el directo Y ella dijo ¿Eres nuevo? Y yo ni respondí Digo, hombre, no acabo de nacer Y entonces Pues nada, no respondí Pensé en voz Para mí Y digo, hombre, no acabo de nacer Y Y ella insistió Porque estaba leyendo mis pensamientos Y dijo Que si eres nuevo, puto Y tampoco le respondí Yo pensé Hombre, puto tampoco soy Y entonces ella se puso un cosplay Se puso un cosplay De diva De Overwatch Y yo un día todo random Viendo TikTok Nunca veo TikTok Pero ese día Yo vi TikTok No sé por qué Y entonces vi A long bomb Con un cosplay De diva Y entonces dije Ajá Pero ocurre algo Pensé Las rayitas que tienen la cara No son exactamente iguales Y entonces dije Luego Es raro Y me fui Me fui de TikTok Y entonces Sonó la puerta De mi casa Y fui allí A abrir Y miré por la mirilla Y había Un cartero Que me quería dar Una carta Pero Era un cartero raro Primero tenía voz de chica Segundo Me llamó Pepe Prince Esto antes de abrir la puerta Dijo Hola Pepe Prince Digo ¿Quién eres? Soy tu cartera Y yo dije Yo me dije a mí mismo Pero mi cartera está a mi lado Que es donde llevo las llaves Y el dinero Cuando salgo Incluso lo dije en voz alta Porque fue un pensamiento Que bueno Es igual No hace falta decirlo en voz alta Dije No Soy una cartera En cuerpo y alma Y he venido aquí Para que juegues conmigo Y yo me quedé atónito Porque claro Estaba vestida de cartera Hostia Oh dios Me estoy desconcentrando Y entonces Pues ya No le abrí la puerta Porque pensé que Estaba soñando Ay, ay, ay ¿Qué pasa? Estoy escuchando ¿Lol le está gustando? Está, está Está locura Parece que volvemos A la bombón coreana Lol Y entonces Otro día Voy haciendo un directo De Overwatch Y dice Soy Mercy Soy tu enfermera Y he venido a curarte Y como siempre Necesito healing En este juego Pues la acepté Y entonces Me mataron Y ahí No estaba la bombón Y Y empezamos Ahora que me han matado Y Y ya está Y de repente Ella como Como leía mis pensamientos Pues empezó a decir Todo lo que yo quería oír Para conquistarme Y manipularme Entonces yo Ante tremenda situación Y para escapar Hice un love for host ¿Qué? Hice un love for host Para escaparme De la bomb Y el problema Es que ganó ella Y el problema Es que había escogido Las dos cosas Love Y host Se quedó con mi amor Y con mi canal Fin de la historia Ay me encantó Ser última parte ¿El qué? Me encantó Ser última parte ¿Qué se te encantó? ¿El qué? De la última parte LOL A que sí Fue muy Muy gráfica LOL LOL Muy real Muy real Me quedó súper real Obviamente Buen fanfic 7 de día Le faltó honestidad Y eventos apocalípticos Joder el otro Me faltaron zombies Puto LOL Hay una torreta arriba Ya Yo me he protegido Pero me da miedo salir Ahora Ay andame Acabo de gastar Mi noticia Acabo de gastar Me voy a poner aquí Que aquí no me da la torreta No estoy jugando bien ahora Con la historia esta Pues así fue No box Ah entonces dilo Nada Sigo sin decirlo Norby Al final me escapo Es que me va a odiar Norby No quiero decir algo así Es muy cruel Oh dios Me han matado Es que es muy cruel Lobi Dilo 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 No lo digas No caigas En mis encantos ¿Verdad? Bob dice que no lo diga No lo digas No lo digas No lo digas Ya bueno Que te crees tú 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 Que vas a salir con la vuestra He sacado He sacado mi tordion No es que es un poco tarde Ya hijo puta Ahora nos tiene parados este Hostia mierda No había salida por ahí Muerto el gordo Se acabó la rabia Pero el gordo no ha muerto Como mierda Me están dando como Puto gordo Como se cura Buen Roadhog Notea 2 A ver el gordo Si le sorprendo Imagino que va a ir por ahí Va a ir por aquí ahora el gordo Hijo de puta Ahí me han matado Nada nada Está difícil Pues te odio Más por no decirlo Aún recordé una canción De The Clash Spanish Bombs Con el coro de Spanish Bombs Yo te quiero infinito Yo te quiero O mi corazón Dios que canción Spanish Bombs Te digo nada Spanish Bombs Que por cierto Ese disco de The Clash Es uno de mis Discos favoritos Pero de todos los discos Si tengo que coger Los 100 discos míos Bueno Vamos a decir 50 20 Dentro de los 20 discos Es que hay muchos Hay muchos Vamos a decir 100 Porque podría haber muchos Pero bueno Me atrevería a decir Que está entre los 20 Spanish Bombs Spanish Bombs London Calling Dios que discazo Disco doble Increíble Oye Ganson Brixton Van 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 ¿Sabes? Cuando empezaron Es super variado Ese disco Además Incorporando Riggy Punk Dios que disco Spanish Bombs Te digo nada Yo te quiero O mi corazón Lo cantan en español Eh A Pirros Bueno Podría ser Spanish Bombs Lo bom Tirando Spanish Bombs La 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 No sé qué jugar Estoy Estaba cantando mi himno Ya lo sé Deje de oírlo porque iba a quemar la canción ¿En serio? Sí, claro La iba a quemar ¿Cuál es el himno? Dice Nobox El himno El himno El himno de los bomb Exacto Promise Nine Love Bomb Ese es el himno Necesito que este Reaper muera Murió Vale, bien Perfecto Hostia mierda No me acordaba del escudo de Orisa Doy al botón derecho Qué personaje Creo que es Sigma Despistosa mierda Vamos a perder Dios mío London Calling Qué disco más increíble de The Class Every day Every night La cha 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 Promise Night Love Bomb Promise Nine Sí, Promise Nine O sea, digo, se pronuncia Promise, pero sí, Promise Promise Night Promise Night No, Promise Nine Nueve, perdón Promise Nine Love Bomb Stand Promise Nine Oye, oye A ver, no me gusta esto Es que no, 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 no Joder, qué puta Promise Nine Sí, de ese grupo Y la canción es Bueno Love Bomb A ver, mierda Es que la iba a quemar La iba a quemar ¿Es la voz de Genji? ¿Tiene una voz de un poquito pequeño? Sí, tenía una voz rara A mí me pareció de De gay raro No, no, no Le gay dice el otro De estos que se hacen gays Porque tienen voz rara Ninguna chica les Les hace caso Wow Agresivo Hostia, se está jodido esto Está jodido Y encima me he quedado Me había quedado Junto a un muro Ya Mierdas Uf, madre mía Me despedazaron Me despedazaron Ya vuelvo Voy a escucharla Dice Novox Nice Escucha a Lex Todo el promise nine Que hago en todo Qué agradable sujeto Ya Esta partida ha sido caca Este hijo puta No se moría Me frustro Lo vi Quedan dos No Pero lo estamos pasando bien Esto tendría que ser eterno Yo tengo que ir a un desayuno Lol Pero es igual Aunque no hubiera desayuno Te irías a la misma hora Yo tengo un desayuno Pero no todos los días Tienes desayuno Yo tengo un desayuno Lobby Vuelve Ah, si no te ha salido todavía Yo Lol Te ha gustado la historia ¿Te ha gustado la historia, no? Sí Lol Yo tengo un desayuno Es que me inspiré Lobby Yo tengo un desayuno El final ha sido cojonudo Se me ha ocurrido antes Según lo estaba contando Digo, hostia Qué final más bueno ¿Sabes? Ajá Sí, sí Me imagino Me imagino, cabros Lol Fue un final épico Dios mío Ah, qué bella canción Love Bomb Acorda de recordar al MV A mí el otro me ha recordado A Spanish Bombs Te digo nada Te quiero Oh, mi corazón No Jajaja ¦ Hey Hay La, 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 la La, la, la La, la Oh Tan, 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 tan Tota Tan, tan Vaya Los dos a la vez Tan, tan Desde el principio Los dos a la vez Tanta Tan Tan Y Tal Al Todo tan 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 que puto genio john williams de la de música es que se ha sacado el cabrón de de las ruasas de la gente se ha sacado muy hoyó en el día píntico y píntico y muy bien y miren 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 y un nuevo la sepulta no lo 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 interna en la luz en el proyecto o sea el oído seamos pasarse a los y un gran aporto lo digo al final no lo digo No lo digas, no lo digas. Me gustó, pero no entendí la mayor parte de la canción. Creo que está en un idioma raro, dice Lobox. En un coreano, güey. En un idioma raro. En un idioma raro. ¿Qué idioma será este? Yo dejé de oírla por eso, Lobby. Es que la estaba quemando. Pobrecito Pepe. ¿Qué se hizo para ti esa canción? ¿Cuándo? ¿Qué se hizo para ti? Sí. ¿Sabes que en el coro, en el baile, en el coro literal, lo hacen con el lenguaje de señas, dicen Lobbomb? O sea, es increíble. ¿En serio? Sí, en la coreografía, en el coro, el baile que hacen, están diciendo en el lenguaje de señas Lobbomb. Unas putas genios las Promise Nine. No sé cómo es eso, pero bueno. Lo más es la coreografía de la canción. Busca la coreografía y video y ya. Y cuando estén en el coro, cuando dicen Lobbomb, cuando dicen Lobbomb, y lo que están haciendo con las manos, es como se dice Lobbomb en el baile de señas. Qué bueno. Dios. Esa ni tú te la sabías, ¿verdad? No, claro que no. Lolazo. Yo quemé la canción y... Bueno, casi la quedo. Casi. ¿Norcoreanos o surcoreanos? Sur, hombre, sur. ¿Surcoreanos? No, del norte no llega a nada. Del norte está en tus sueños, carajo. Del norte existe. A lo mejor no existe. Y nos están haciendo creer que sí. Lol, que es el norte. Yo solo conozco el sur. Tan, 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 tan. Creo que acaban de hacer Comebacks from Isnail. No, eran S.P.A. No, creo que fue S.P.A. Yo tratan de recordar los Comebacks. Pobrecito. Murió, murió, murió. Vienen todos por arriba. Murió, 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 murió. ¿Alguien ahí, no? ¡Pam, pam, pam, para la humanidad! Bueno, lo mejor que se puede decir de ellos es que lo están intentando. Los intentos son los que cuentan. Lo hace que algo fue el tipo. Ya, yo me he salido del círculo y luego he visto. ¿He murió o no? Si quiero que me hagan. No, 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 no. O ver cómo se lo come. No, 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 no. Sí, ya ves. Buena, dice Novox. Asegur a la partida. La verdad es que hemos abusado. Sí. Ha sido cruel. La abusación es buena. Háganla, por favor. Lo, lo, lo vi. ¿Qué, qué, qué? La abusación es buena. Depende de qué abusación. Solo si es consentida. ¿Vos? Me he llevado un oro. He asesinato en objetivos. He sido el único que está en el objetivo. Lol. Yo no sé. Han sido tan masacrados que casi ni han pisado el objetivo. Lol. Lo, me era el heladito. No. ¿Cómo que no? Está rico ese heladito. Está diciendo cómeme, ñam, 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 ñam. Está bien feo. Cómeme, cómeme. Está bien feo. ¿Cómo? Lobby, no, no. No, no, dices que no, dices que no. No. ¿Cómo mola el pajarito? Mañana tengo que ir a un desayuno y me muchas luces. ¿Pero por qué vas a eso? Un desayuno te niegas. Es que mi mamá llegó y me dijo hace como tres horas. ¡Y yo, mi hijo! Se me olvidó decir esto, ¿verdad? ¿Y yo qué? Ay, mañana, ¿verdad? ¿Dónde se ayuno a las ocho de la mañana? Y yo. Ah. Lol. Y yo. Oh. Se me ha quedado corto. No puede ser. Siempre se te queda corto. Pero últimamente más. Claro, a ti se te hace largo y a mí se me queda corto. ¿Quién me dijo que eso? Ya. Ya sé que no. ¿Qué pasó? Lol. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, mientras no te pongas barba Todo va bien ¡Lol! ¿Cómo iba la de Mozart? ¿La de Mozart cuál? No sé, una Una de Mozart, a ver si me acuerdo de alguna Serenata nocturna, la tan famosa que luego nunca me acuerdo Porque es una horterada La Sinfonía Júpiter es la polla Pero no sé cómo es Los últimos conciertos para piano de Mozart Son la leche Es que Mozart, joder Mozart Mozart murió con 31 años ¿Eh? Eso es un 3 y un 1 juntos ¿Eh? Eso es un 3 y un 1 juntos Un 3 y un 1, ya Pero con 20 años que hubiera vivido más O sea, nos han privado Ahí la vida fue una hija puta Nos han privado 20 años por lo menos De la música de Mozart No creo que hubiera degenerado Mozart era un genio Hubiera evolucionado ¿Sabes? Esas cosas dices Pero vamos a ver ¿Sabes? Lo del pepe traumadito Lo del pepe traumadito ¿Quién mierda es? ¿Quién mierda es? Imagínate Beethoven Que en vez de 50 y algo vivió, creo Hubiera vivido 31 O sea, no tendríamos el himno de la alegría No tendríamos las últimas sonatas ¿Sabes? Oh, sí Uno de mis favoritos es Stravinsky Un ruso Ah, míralo Un puto genio ¡Madre Rusia! ¿Qué? La madre Rusia Sí Eso dicen No sé por qué Yo qué sé Ah, ya descubrí En qué están basadas las demás naciones ¿Estabas correcto en Sumeru? Está basado por Asia Por el sur, más o menos ¿En qué? No me acuerdo ¿De qué estamos hablando? De las naciones de Genshin Impact ¿En qué están basadas? Ya recordé Bueno, vi un video Sumeru Pero no me acuerdo De hecho, la nación del juego Natlan ¿Qué estábamos hablando? Que no me acuerdo ¿De Mozart? No, pero de Sumeru Ah, sí Sumeru estaba basado en Está basado en Asia del sur Luego Sí, Sumeru La nación que va a salir ahorita Luego Fontaine Está basado en Francia Natlan Está basado en México ¿Francia? ¿Dónde va a salir esa? Fontaine Puf, probablemente en un año más Hablamos de Genshin, ¿no? Sí, de Genshin Sí Luego este Natlan Está basado en México Que es la nación del fuego Canria Según esto Va a estar basado en algo Tipo Grecia Antigua Civilizaciones antiguas En general Mesopotamia ¿Sí? Eh Y ¿Quién ha sido me falta? Creo que me falta una nación ¿Quién ha sido me falta? Ah, y ese Snaya Está basado en Rusia Ah, vale Pero faltan un montón de cosas Eso no está en Kenshin todavía Sí, pero ya no sé Pero ya no sé ¿Cómo se llama la que está basada en México? ¿Atlan? No, no hay ninguna en México No, Natlan 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 está basada en México Es la nación del fuego Ah, pero no Pero todo eso va a pasar años Hasta que salga Sí, pero pues ya más o menos ¿No? Sí Mira, Novox Te voy a decir Mis compositores favoritos De música clásica ¡No, es mío! ¿Qué? Perdón No, le voy a decir a Novox Mis compositores favoritos De música clásica Stravinsky Eh, Beethoven Claro, por supuesto Ustedes que son los dos más importantes Prokofiev Prokofiev es la leche Y Shostakovich Más que los rusos Lo vi Natlan, sí es Natlan Tip, tip, tip No te imaginas la gracia Que me causa el nuevo héroe de Marvel Que está basado en En, bueno, super villano Creo que es Que está basado en En, no sé qué cosa mexicana Me causa una gracia Ah, sí, sí, sí Ya me contaste Pero al final Siguen con eso No lo van a cambiar No, puede ser que no Vamos a ver si no la cagan Está muerto No sabía que estaba muerto Algo importante Que debes de saber Los mexicanos Que nos vale Medio kilo de verga Entonces, como de que Representación de mi país Qué gracioso Ya, pero además Generalmente las representaciones mexicanas Son vomitivas Exacto Tópicos absurdos O sea, yo todo lo que he visto En ese plan Es horrible Lo sé Lo sé Mierda, mierda, mierda A ver si salgo vivo de esta No Encima a Kauti Hostia, disparo toda velocidad ahora No me gusta eso No me gusta eso Creo que me lo voy a comer No, yo me lo comí Toma, mate a la Ana Mate a la Ana Gigi Gigi en la última Hostia, no sabía que era la última Si no juego peor Para que durara más No 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 No, pero no es la hora Lo vida Medio minutillo ¿Qué es? Cuéntame algo ¿Te cuento algo? Sí Si no vamos a seguir jugando Sí ¿Te cuento algo? Sí, 10 minutitos No, me voy a dejar ir al baño Venga Vale No, no es el primer eje Cancelo con la deportiva Vale 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 Ay, qué triste Uy 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 Oye No, boxe, ¿dónde es? Ya lo olvidé Creo que es de México ¿Sí? Sí, por eso me da curiosidad Es interesante como la cultura Se centra en los mitos eurocéntricos Y asiáticos Ah Sí, es Cool A mí me encantan las civilizaciones antiguas Estoy obsesionada Bueno, ahorita vengo Las civilizaciones antiguas De iglesia Es que era Fíjate Pero es lo que tienen, ¿no? Eran Es lo que tienen esas civilizaciones, ¿no? Eran tan antiguos Lola Hay que hacer un esfuerzo de imaginación, ¿eh? Para imaginarse un mundo sin Netflix Sin móviles Sin ordenadores Sin seguridad social Sin... Hostias Es... Es... Por no haber No había ni drogas de diseño Lol 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 Tarararara Voy a cantar Para no llorar hostia siguiente tema musical creo que está terminado todo meterle una escuchada a ver si es verdad que está terminado pero no lo sé y luego que masterizar es un coñazo de la masterización tienes que volver a equilibrar todo es un follón lo primero que encuentro en mi twitter en youtube es de lo que te voy a contar me podéis contar el siguiente capítulo de no me acuerdo me tarda porque es esta larga de hecho sabes lo que me refiero no de la madre no quiero a ver vamos a hablarte de así algo muy interesante que esté aquí yo diga wow sí esto es muy interesante no hay nada interesante en mi youtube eso es un milagro no dímelo todo no sé no encuentro nada no encuentro nada no encuentro nada no sé es cruel no me les pasó una canción cutre para luego por si la quieren escuchar canción cutre y pues lo vi cuéntame algo práctica de comer porque estamos en práctica de combate mientras vale 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 entiendo 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 la cuestión parece que no entendías parece que no entendías que puedo ser que puedo ser déjame te cuento te voy a contar recuerdas mi anime favorito de toda la historia madoka mágica no? si obviamente lo recuerdas bueno acaban bueno no lo anunciaron ahorita pero ya la habían anunciado hace un año pero bueno acaban de anunciar la pelicula guapa pelicula madoka como? en serio? si la cuarta pelicula osea llevan tres nada mas que ninguna bueno excepto una creo que esta disponible en este en latinoamerica y de todas maneras acaban de anunciar la cuarta osea la anunciaron y ese año dijeron pusieron un video y pusieron sacan la cuarta pelicula idiotas y dejaron a todos emocionados y ya no dijeron nada y hoy sacaron bueno no hoy hace como una semana sacaron un eh sacaron un como se llama eh sacaron un trailer de que bueno ahora si ya la vamos a sacar jaja y yo lo vi y dije oh my god lol pero cuando va a salir? eh no se no tengo ni puta idea solo se que va a salir y eso no te importa lo vi que bien no? si claro mira el evangelio de las magic girls madoka mágica claro que si caray es una de mis favoritos ves 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 no tiene taste el evangelio de las magic girls madoka mágica evangelio bueno evangelio esta medio largo no se si lo quieras ver de todas maneras yo largo si a mi me gustan largos claro me da rabia cuando me estan gustando mucho y se terminan me da rabia creo que estan en netflix pero es que no se estan en orden cronologico no te puedo decir exactamente como esta la evangelio lo que si te puedo decir es que madoka mágica me tiene emocionada lol que bello que hermoso estoy esperando muy atentamente la de madoka mágica que otra cosa? bueno todavía siguen sacando mens- eh todavía siguen sacando capítulos del manga de Kurojitsuki mas sin embargo todavía no adaptan nada al anime y ten en cuenta y hay una cucaracha en mi cuarto ahhh ahhh no se el gato acaba de correr a un lado pero no se ah bueno que estaba diciendo? ah si eh que iba a decir ah si luego black butler le siguen sacando capítulos del manga de hecho ya salieron varios entonces no se porque es que todavía no adaptan nada al manga todavía digo al anime todavía digo lo ultimo que adaptaron fue hace como 3 años lo del book of atlantis y ya entonces no se entonces no se que mas? que mas? he intentado escárselo amigos dicen no box pero nadie aguanta los primeros capítulos antes de que se ponga buena madoka y ya te imaginas como se ponen cuando les digo que es un gran anime de magic girls oh dios es que lo de las magic girls uff el magic girls ya no me tiene en el suelo yo lo amo yo lo adoro los verdes verdes esos son muy geniales yo creo que he visto alguno de magic girls en serio? cual? no se chicas con poderes no? si dices sailor moon te pego no yo a mi no cuentan esta categoría de magic girls son muy distintas ah bueno no se lol de los que gusta yo ninguno es magic girls hasta donde se no? a ver dime los que has visto index? no eso no no solo se tocó el index jajaja es que no me acuerdo ahora de los que he visto dios index es ciencia ficción creo ninguno como madoka estoy totalmente de acuerdo carajo hay uno que tambien vi que estaba muy bueno pero es que olvido el nombre lo tengo guardado en alguna parte pero bueno el punto es que me encantó pero es que se quedo incompleto entonces llore tenia potencial tenia potencial claro es que es lo malo es que es lo que yo odio de una temporada ya pero ni modo ya estoy acostumbrada yo ya he sufrido eso por miles y millones de años y lo seguiré sufriendo lol yo tampoco soy de eso pero madoka es una puta locura es que pepe sabes yo ya te conté madoka pero aqui lo importante tambien es los malditos visuales madoka y sus visuales pepe esas animaciones si si yo lo voy a ver por favor que no me ayudó mucho el trailer la verdad viste el trailer? si empecé como a verlo y no me ayudó mucho el trailer es super inocente como se te ocurre por eso te digo no la verdad es que me lo plantaron nada mas empezar si si bueno ah el diseño de las brujas yo amo el diseño de las brujas el de la bruja es arlo de esa cosa esta Y luego se entiende todo mejor con las películas Te duele más la cabeza Pero se entiende mejor ¿Qué haces? ¿Qué hago de qué? ¿Por qué me pones sal de barba? No quiero barba ¿Sí quieres barba? No ¿Sí? Gato, muévete de la pantalla No puedo ver absolutamente nada No Adiós, puto Ya acabo de hacer las dos No, mira el abanico ¿Qué haces? Pero Lobby, no No me has contado nada Mira el heladito Tres cosas Mira el heladito No, me has dejado solo con el helado A mí no me gustan los helados ¡Gol! No me gustan los putos helados ¿Qué te cuento? Ni moro Cuéntame No sé qué vais a... ¡Oh! A ver, ¿qué te cuidas? A ver, ¿qué te cuidas? Que de repente no te vuelvas una bruja de magoca mágica Pero no te vayas, tío Pero si se ha acabado enseguida Si acabamos de empezar Si yo acabo de hacer la prueba de Lola ¿Qué es? No, Lobby, no Eh, eh, sí Que no te vuelvas una bruja de magoca mágica Aunque no tendría mucho sentido Pero bueno Y que... ¡Lol! ¡Cómo molan esos lobbies! Y que... Y que no te vuelvas un cerdo Y te tienen que alimentar como un cerdo Y te traten como un cerdo Por lo que resta tuya Joder, que estaba bebiendo Casi me da algo No, Lobby, no Estoy sufriendo ahora mismo Apiádate de mí A ver Sufre Eh... 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 Los extraño en un juego como Persona 4 A ver cuando los encuentro con algo así Dicen a Vox Ya, es que lo acabamos, tío Llegamos... Fueron 100 vídeos justos 100 ¿Qué justito? Vale, pues... Mmm... ¿Qué? Que no te lleven a una isla Te atan al suelo Ah... Así como... Como puesta así como estrella Como una estrella Con los brazos y las piernas extendidas Ok Boca arriba mirando al cielo Y lleguen 100 zombies Y empiezan a devorarte Pero muy, muy... Muy... Lentamente Un poco aquí, ¿no? Tanto como que tengas como para morirte de 100 años Muy, muy lentamente ¿Eh? Y les oyes Y te babean encima Y oyes como mastican tu carne Mientras tú ves el cielo Bueno, dice cuando ves la cara De algún capullo Que se vuelca sobre tu cara A comerte un trocito Muy lentamente Muy lentamente Y luego ¿Qué pasa? Parece una tortura de la edad media ¿No? Sí, ¿no? Y luego Es que no sé Lo vi No sé Es que Yo creí que no iba a terminar Nunca hoy Continúa Y luego Que cuando te Que cuando te levantes Y que dentro de sus cuerpos Tus partes se regeneren Y crees copias tuyas dentro de ellos Dicen Joder Esos peor todos Y luego que Mierda Se me ha ido lo que iba a decir ¿Qué mierda era? Novox me has despistado A ver, ¿qué era? No recuerdo No sé Yo no lo sé Ah, bueno Eso sí Que cuando te levantes No des dos pasos Y de repente Plank Se te caigan los dos brazos Lo siento Dice Novox Ok No, ya me he acordado Ya me he acordado Novox Se te caigan los dos brazos Así Plom Y digas O sea Además Claro La situación es jodida Porque Intentas ponértelos tú Además te quedas muda también Entonces Te quedas muda Y dices Hostia No puedo llamar a mis padres Y no puedo abrir la puerta Porque con el pie todavía no se abrir la puerta Entonces Te tiras al suelo Ok Y moviéndote por el suelo Arrastrándote como una serpiente Logras Logras enganchar un brazo Clack ¿Sabes? Y luego el otro Te lo pones Clack Pero en cuanto te levantas Plom Se vuelven a caer Ay, ay, ay ¿Sabes? Y nada Y entonces Solo Solo tumbada No se te caen En cuanto estás de pie Sentada O inclinada O lo que sea Plom Se te caen los brazos Así para siempre Con lo cual Tienes que ir Para que no se te caigan los brazos Tienes que ir toda tu vida En una camilla tumbada Te llevan a clase A la camilla Ves el techo Pero bueno Por lo menos escuchas Cualquier incorporación Clack Se caen los Cuando estornudas Por ejemplo Estornudas a cha Y como levantas un poco el cuerpo Clack Se vuelven a caer los brazos Si no hay nadie a tu lado Lo tienes jodido otra vez Para ponerte en la camilla Eh Que Me retiro Te recuidas papi Chao Chao Good night Cheers No No Mierda No Me abandono Todos los días Me abandona No Como un bostezo No 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 puedo bostezar Tengo cosas que hacer No Vuelvelo Bomb No 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 Todo en este mundo Está diciendo adiós Ya Porque este mundo se ha acabado Y empieza uno nuevo Todo es accidental Hecho por las manos Y no tiene arreglo Ni lo tendrá jamás Algo así Algo así Dice el gran James Coburn En la Cruz de Hierro Una de mis películas favoritas Y que más veces he visto Vale, sí He visto que va sobre compositores Ok Me la oiré Sí, sí, sí Fue que compositores rusos ¿Has visto la Q de Hierro de San Pekinpah? Qué buena Por Dios Me tengo que ir Have to go No está A cosas chidas A veces Ah, bueno Sale Cuídate Venga, vámonos Tío Vámonos A hacer cosas Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Pues venga, tío Cuídate Nobox Me voy Me voy a pasear Mi soledad por aquí Por estos lares Bye, bye Siguiente imagen corto Silla Venga Esta imagen mola Además de Overwatch Con el mono Ah, cuando Jodía el bastión Adiós